Buen día. Muy buenos días, Ren. Buenos días a ustedes en casa porque son 7 en punto. Y a esto le arrancamos una nueva hora informativa hoy día 3, en septiembre. Señora Mari Calixtro, ¿qué tal? ¿Cómo están, señor, señora? Que se enganchan a las 7 en punto a una nueva hora informativa. Actualizamos de inmediato todas nuestras noticias. Oye, ¿y qué tal frío, no? Y Cenami ha dicho que esperemos hasta noviembre. La baja temperatura hasta 12 grados, ha dicho Cenami. Mire esa imagen que nos ofrece el dron de la edición matinal. Allá desde lo más alto, Santa Catalina, San Isidro, Lince, se aprecia. Y nos han dicho que el frío nos va a acompañar la primavera también. Así es, mínimo tres meses más de frío, así que paciencia y buen humor. Paciencia y buen humor, ¿no? Pero mientras tanto también les comentamos que tenemos nuestro código QR que aparece ahora en pantalla para que ahí ustedes se gestionen una denuncia, un caso social, no más ni información, pero que lleguen a equipo de matinal. Directamente, y acuérdense que este es un noticiero con propósito precisamente social. Social Matinal Resuelve, así como ayer hemos cumplido el sueño de Dieguito, el niñito que conocimos que necesita una prótesis. No, programa lindo. Recuerden que así también pueden confiar en nosotros. Así como también a las 7 y un minutito de la mañana, la gente pide las 5 de matinal. Vámonos. Esta madrugada, desconocidos abrieron fuego contra fachada en clínica de Comas, dejando a un vigilante herido por bala. Se supo que hace un mes venían recibiendo amenazas constantes por parte de extorsionadores. Son fuertes imágenes. Un conductor embiste a un menor llevándolo sobre el capó varios metros para finalmente arrollarlo y lamentablemente matarlo. Sucedió en San Martín de Porres. Los dedos aseguran que fue premeditado, tal como evidenciarían las cámaras de seguridad. Un sujeto planeaba extorsionar a su propia hermana, dejándole un explosivo en la puerta de su casa, todo ello a cambio de 500, sí, 500 soles mensuales. Tras ser atrapado por la policía de Trujillo, confesó que lo hizo por dinero para su hijo que acaba de nacer. Cuatro. Lo dijimos hace unos momentos, porque Lima se irá experimentando bajas temperaturas pese a la llegada de la primavera, que es el 23 de septiembre, supuestamente, y dicen que va a ser mucho más frío de lo normal. Cenami así lo ha advertido. Esto causa del frío en las corrientes marinas que influirán en el clima durante varias semanas más. Así que paciencia y buen humor. 7-3 tenemos una alerta informativa porque ahora también, al margen que sean las orquestas, las bandas, también en realidad los emprendedores, ahora han puesto en la mira las clínicas y nuevamente comas ese escenario de esta noticia. ¿Y qué está pasando con este distrito que lamentablemente nos deja una estampa tremenda, parece que han entrado con todo hacia una clínica y lamentablemente, mira, ahí está incluso el vehículo, cómo han quedado con las lunas, todas las zonas de farmacia también tremendamente deterioradas, las cámaras de seguridad parecen una anécdota o cómo es la situación? Carlos Medina, te vemos, te queremos escuchar. Bienvenido. Buenos días, Carlos. Mari, Julio, compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Sí, el distrito de Comas está tomado prácticamente por la delincuencia porque ahora no respetan absolutamente nada estos avesados sujetos delincuentes que han baleado el frontis de esta conocida clínica ubicada en la cuadra 60 de la avenida universitaria y que han disparado directo a matar en contra de las personas que estaban prácticamente al interior de este centro médico y que como consecuencia tenemos ya a esta hora de la mañana se va actualizando la información, dos personas heridas. Se trata del vigilante que estaba parado aquí en los exteriores de este centro médico, pero también nos indican que hay una mujer que estaba pasando por aquí por la zona y que una de las balas le impactó a la altura del tobillo es lo que nos indican y que ha sido trasladada ahí hasta otro centro médico. Sin embargo, lo que se espera a esta hora de la mañana es que algún personal, autoridad de esta clínica pues pueda pronunciarse con respecto a lo ocurrido porque de acuerdo a información policial que nos brindan allá a esta hora es que pues habrían estado recibiendo amenazas desde hace un mes atrás claros, digamos, llamadas de extorsión en contra de ellos y que les han estado solicitando un monto exorbitante para que los dejen trabajar con tranquilidad. Sin embargo, ustedes han visto ya la puerta de ingreso que ha sido baleada pero también este otro vehículo de color rojo con placa CHI 532 pues la parte del copiloto también ha resultado afectado han reventado prácticamente el vidrio la parte del asiento posterior también ha sido afectado y es que la policía ha encontrado prácticamente hasta ocho casquillos los rastros y los vidrios incluso que hay por aquí por la zona pues ya han sido recogidos sin embargo, la población está bastante expectante a lo que pueda ocurrir toda esta zona es donde la policía pues ha marcado prácticamente lo que ha encontrado a lo largo de la noche digamos, lo que les mencionaba los casquillos que ha podido encontrar mira, incluso aquí hay uno todavía mira, nosotros estamos caminando y encontramos casquillos como estos esto es lo que la policía ha logrado contabilizar durante la madrugada y que está llamando muchísimo la atención esto es lo que prácticamente ha impactado mira, en la parte trasera de este vehículo unos casquillos como estos y que esto es lo que atemoriza en realidad a la población aquí en Comas no es el primer ataque excursivo que se registra durante esta madrugada sino que ya se ha venido registrando a lo largo de todas estas últimas semanas y que dicho sea de paso el último fin de semana o al día de ayer estuvimos precisamente con el ministro del interior hablando sobre estos tipos de ataques él ha indicado que se va a desplegar una gran cantidad de policías desde el día de ayer pero sin embargo nosotros llevamos aquí a lo largo de toda esta madrugada hasta este momento y no vemos presencia de patrullaje de la policía nacional sobre todo por este lugar digamos es bastante raro no verlos por aquí estamos en una avenida sumamente principal en la cuadra 60 de la avenida universitaria el distrito de Comas aquí enfrente nada más tenemos una de las estaciones del metropolitano y que hay un flujo bastante importante de transeúntes sobre todo a esta hora de la mañana sobre todo compañeros resaltar la situación de salud de cada una de estas dos personas que han resultado afectados luego de haber impactado precisamente las balas en ellos pues están fuera de peligro su vida no está comprometida sin embargo si entendemos que claro por parte de la clínica pues ya han podido brindarles la atención médica de inmediato si Julio y importante la reflexión que hacías tú porque el ministro del interior ha estado siendo partícipe de no pocos operativos en realidad por parte de la policía nacional no solamente en Comas lo habíamos visto en Gamarra también en la Victoria con lo que está pasando y lamentablemente como lo dices tú Mari ni siquiera una clínica se salva o sea que si estoy llevando a alguien de emergencia estoy llevando a alguien en silla de rueda en camilla le puede caer un balazo también por supuesto o sea estamos hablando de las empresas de transportes que la semana pasada veíamos que había sido principalmente el foco y ahora amanecemos con esta noticia una clínica también extorsionan probablemente y ya en la información que irá corriendo más a medida que le han estado pidiendo también cupos o pagos no sé que lo están extorsionando porque eso no es gratuito claramente definitivamente pero obviamente la onda expansiva que la gente la gente como víctima involuntaria no nada tienen que ver tampoco en esto y termina uno o sea si tengo una emergencia que hago no voy mejor porque puede ser que ahora no solamente los transportistas sino las clínicas las farmacias estén también en manos o en la mira de los delincuentes gracias Carlos Medina por la completa información 7 y 9 de la mañana vamos a ir con otras noticias porque una policía de civil en aparente estado de ebriedad se habría mostrado un poco desafiante un poco valentonada por así decirlo con sus propios colegas así es no bueno ya le intervinieron en el interior de un auto vamos a ver exactamente cómo fue que reaccionó esto sucedió en Ica vamos a verlo un operativo policial de control de identidad terminó con un escándalo en plena avenida al intervenir a un auto con policías vestidos de civil efectivos de la comisaría de Ica se encontraban cumpliendo sus funciones cuando se cruzaron con la suboficial Sandra Neira vestida de civil junto a sus amigos también policías al solicitarle su DNI se desató el caos pero apunta pues está anotando señora 70 pero apunta pues estoy anotando señora no es que no estás anotando nada estoy malcriada ahí está dejando constancia a ver ¿por qué? ahí está anotado ¿por qué? mijita aparentemente ebria lejos de acatar las órdenes se puso malcriada y decidió enfrentar a sus colegas acusándolos de abuso de autoridad ¿su nombre cuál es? ¿cuál es mi nombre? ¿está en tu sistema? ya yo voy a pasar a pesar de ser controlada y calmada por su colega y al parecer pareja Sandra Neira baja del vehículo y le quita el celular con el que se registraba la intervención su superior a ver graba ¿no? mira el alférez no está digitando ningún DNI es abuso de autoridad ¿ya? pon la denuncia por abuso de autoridad ahorita ya vamos a la comisaría vamos a la comisaría aquí no se va a hacer lo que usted quiera es que usted usted está cometiendo abuso de autoridad porque no está digitando ¿dónde está el abuso? pero dijete mi DNI a ver su sistema de reniec su sistema de reniec ya dijete mi DNI ya dijete mi DNI dijete mi DNI un bochordoso hecho que esperemos tenga los correctivos necesarios son las 7 y 11 también les comentamos que ha sido encontrado muerto un trabajador del parque de las leyendas que están en el distrito de San Miguel todo esto dentro justamente del zoológico del parque ¿no? la familia asegura que era amenazado hostigado por sus propios compañeros eso dice la familia quienes ahora están bajo sospecha lo explicamos mejor en la siguiente crónica es un lugar de esparcimiento y diversión para toda la familia pero esta vez se convirtió en un escenario de llanto y dolor y es que un joven trabajador que dedicaba su vida al cuidado de animales silvestres fue encontrado muerto en el interior del parque de las leyendas tal y como observa a plena luz del día el cadáver de Christian Wagner Vila Rivera de 30 años fue hallado en el área de las suricatas zona que él atendía como ingeniero zootecnista desde hace dos años en una carta que encontraron en su casa en Puente Piedra el joven trabajador indica que había pedido un cambio de área porque habría estado recibiendo amenazas de sus propios compañeros tengo unos audios que le enviaba a su enamorada donde le dice que una tal que las bebas no sabemos quienes son las bebas de allá del parque de las leyendas que habían hecho una reunión para poder enfrentarlo a mi primo de las cuales terminaron perdiendo ya que mi primo dio buenos argumentos es lo que dice en el audio audio que envió a su pareja y que comprobaría que las sospechas de la familia serían ciertas pues responsabiliza a dos de sus compañeras conocidas como las bebas de hablar mal de él frente a su jefe y de ser víctima de hostigamiento laboral habían planeado habían avisado manejo para la reunión pero cuando no sé muchachos vengan a recoger el chaleco yo entré como un soldado ahí oh cristian estás buscado me dijeron que un alfredo que ha pasado vamos a hablar a la reunión mientras tanto a través de un comunicado el parque de las leyendas también se ha pronunciado y ha informado que lamenta el deceso de este joven trabajador cuya muerte se encuentra en evaluación por las autoridades correspondientes parte de ese audio confirma lo que escribe acá porque acá escribe que quiere un cambio de área ya que le están haciendo falsas acusaciones amenazando por parte de sus compañeras un hecho que aún tiene muchos cabos sueltos y que se encuentra en investigación para dar con los responsables y luego de tres días de búsqueda fue atrapado uno de los zampones de los indeseables que asaltó a un cambista en Gamarra se acuerdan para arrebatarle el chaleco que tenía 40 mil soles adentro claro que conversamos que sucedió el día viernes feriado día Santa Rosita de Lima bueno en su guarida le encontraron la moto que justamente había sido utilizada ese mismo viernes vamos a verla creyó que nadie lo encontraría tras cometer un robo millonario pero la policía descubrió su guarida este sujeto que se muestra cabizbajo sería uno de los sanguinarios delincuentes que asaltaron a un cambista en Gamarra un violento atraco ocurrido en pleno corazón del emporio comercial el pasado 30 de agosto los cuatro ampones cogotearon a un cambista y le golpearon con un arma de fuego en la cuadra 6 del girón Gamarra tras cometer el atraco la banda huyó con el cuboso botín aunque tenían capuchas y mascarillas la policía ya los tenía identificados plenamente en medio de un operativo agentes de la división de robos de la dirincri llegaron hasta esta casa en San Juan del Urigancho para capturar a Junior Dani Solzol Urquía alias El Gato la captura de uno de los posibles integrantes de esta banda criminal que no solamente habían robado en Gamarra sino también a diferentes cambistas en toda esa zona de la Victoria aunque negó su participación en el violento asalto en su poder se halló un revólver y réplica de pistolas además de la moto que se habría usado para cometer el robo en Gamarra hemos encontrado este revólver que estaba en el interior de este de este mural este sujeto se dedica a raqueteo muy probablemente se activa contra su banda para realizar ya robos más grandes de repente el sujeto se escondía en una habitación del cuarto piso en esta casa en el Girón Chavín de Guantar para desaparecer evidencias que lo incriminen intentó destruir su celular sacó el celular y con la parte de los dientes trató de romper el celular fíjense ustedes acá debe haber muchas cosas se trata de un prontuariado sujeto quien ya había purgado condena en un penal por el delito de robo la policía está tras los pasos de los demás integrantes de la banda y sus capturas serían cuestión de días 7 y 17 por otro lado un sujeto identificado como Luis Alberto Angulo Crispín el de 24 años fue detenido lo tenemos allá en pantalla por la policía nacional tras confesar que él estaba planeando colocar un explosivo en el negocio de su hermana de su hermana ¿por qué? porque quería extorsionarla esto en la ciudad de Trujillo dijo que tenía problemas con su bebé que iba a nacer no tenía los recursos necesarios y por eso que se vio la necesidad de extorsionar a su hermana vamos a escuchar ¿de quién era el lugar ese de mi hermana? ¿de mi hermana? Luis Alberto Angulo Cristín ¿a qué le dices el chico? ¿yo te accedo jefe? ¿y qué ibas a hacer acá ahí? no, lo iba pero no le he hecho ¿qué ibas a hacer? iba a meter una vela ¿una vela? ¿qué es una vela? una dinamita pero no ¿y qué ibas a pedir por eso? 500 soles ¿500 soles? ¿y qué ibas a dejar para que te den los 500 soles? no, mira la panera me estoy quedando pero no ¿me estoy quedando aquí? de un balma de un balma ¿de un balma? ¿un balma? ¿un balma de unos pantallazes? ¿qué es el qué? de yape ¿eso va? ¿qué modalidad? un yape falso ¿a cuántas personas has yapeado así el yape falso? a unas 30 30 estaba en la ciudad de plata quería plata ¿y qué? señor embarazado quería así con gente increíble un sticker de batman no, un sticker de batman vamos a otras noticias en Trujillo en el condominio de un distrito muy conocido de Huanchaco un balneario fue escenario de una explosión que ha alarmado a los residentes el artefacto explosivo ahí está como escuchamos la detonación eso fue el ingreso del portón de un condominio causando el terror entre los vecinos de la zona la situación ha exacerbado el sentimiento de inseguridad que experimentan los trujillanos de esa parte o la gente de Huanchaco los residentes demandan una respuesta más efectiva por parte de las autoridades porque dicen no podemos vivir tranquilos si nos están detonando en los portones en el ingreso del condominio este tipo de artefactos explosivos vamos a ver ahora en Huamachuco donde un pastor evangélico y un agente municipal están ahí en pantalla identificado como Osvaldo Alba Polo fue secuestrado en Chamis mientras que su esposa y otro pastor también han resultado heridos y también referidos luego al hospital Leóncio Prado en el distrito de Huamachuco la provincia de Sánchez Carrión están las imágenes justamente de estos momentos en los que todo estaba tranquilo bueno unos heridos el pastor Ilmar Manzanero Basilio tiene dos impactos de bala en la boca y en la clavícula y tuvo que ser llevado luego al hospital Belén en Trujillo se conoce que Osvaldo Alba líder de la iglesia Lazos de Amor fue vinculado de alguna forma como el dueño de la planta de procesamiento de minerales auríferos Alba y se le investiga además por los presuntos delitos de minería ilegal contaminación también homicidio culposo vamos a ir a otro punto porque en Chimbote un ladrón fue expulsado y paseado sin prendas de vestir en plena luz del día y frente a la mirada de toda la gente transeúntes y las personas que estaban allí no curiosos también le tomaban foto bueno visiblemente desnudo de pies a cabeza el detenido salió por una de las puertas del mercado el mercado modelo además muy conocido en la esquina de los jirones Leóncio Prado y Manuel Ruiz y abordó un taxi que se encontraba estacionado ante la sorpresa el chofer que tampoco no lo podía creer el chofer dice quien es este señor que sube de nudo a mi unidad móvil incluso el vigilante le propinó al roba celulares una severa patada en los glúteos en la zona posterior aún así con la frente en alto pidió a todos disculpas indicando que nunca más lo juro por Diosito dijo nunca más lo vuelvo a hacer tomó su taxi y se fue increíble ha pasado en chimbote le crees tú no le creo nada pero bueno 7 y 21 que viene más adelante aquí en la edición matinal bueno una ollita común lleva días así días sin atender eso significa que también hay muchas personas que tienen días sin poder acceder a la comida dicen que no tienen el gas doméstico y las madres no lo han podido pagar porque aseguran que los montos que los recibos son demasiado altos y justamente hasta este lugar ha llegado Rosa María Cabrera para que nos pueda dar un adelanto de lo que tendremos más adelante Ventanilla Rosa ¿cómo estás Mari? Julio ¿qué tal? muy buenos días nos encontramos en Pachacútec Ventanilla en la olla común la luz de sol y mar justamente con los miembros e integrantes de esta ollita que el día de hoy están quejándose pues prácticamente la empresa cálida les habría quitado el servicio de gas y no pueden cocinar ¿cuál es el motivo? indican de que habrían manipulado este medidor y que por eso la sanción son 15 mil soles 15 mil soles que obviamente ellos no tienen para pagar hasta el momento nadie puede cocinar para estas más de 40 familias vamos a regresar con este drama desde Ventanilla Pachacútec Mari Calistro ya regresamos con todos ellos que nos van a contar su historia vamos a esperar los detalles pero también más adelante vamos a estar con este caso una joven con diversas dolencias vive en la vereda de su casa en la casa de la familia con todos sus mascotas ¿qué pasó? lo cuenta mejor en un adelanto Talía Galvez bienvenida Julio y Mari estas son las condiciones en las que ha despertado esta mañana esta joven luego de que escuche bien su propia madre y su hermana la hayan desalojado de su propia casa bajo razones que todavía hasta el momento se desconocen pero que según esta joven serían problemas familiares con eso y más vamos a regresar en breve muy bien Talía muchísimas gracias por la información este caso se suma también en el día de ayer que vivíamos de un señor que estaba con sus mascotitas pero también tendremos lo siguiente con Gerson Taipo porque estas imágenes son terribles porque mira lo arrolla retrocede lo mata al menor y se da la fuga como si nada Gerson buenos días un adelanto por favor ¿Qué tal Julio? Mario muy buenas días con usted nos encontramos en el distrito de San Martín de Porres donde un joven de tan solo 15 años fue arrollado de manera salvaje por un conductor que ha sido identificado como Florentino Veído Pérez familiares y también vecinos justamente de este adolescente han llegado hasta este sector para exigir justicia con él estaremos conversando con la familia porque han pintado y se han plantado frente a la casa de este sujeto Florentino Vido Pérez quien arrolló a un adolescente de 15 años volvemos con más detalles justamente de este hecho muy bien Gerson estamos a la expectativa de eso pero también tras una denuncia de una madre familia que indicó que le dieron un diagnóstico errado del VIH le dijeron que era positiva cuando en realidad no era así ahora sigue la historia y la denuncia también Sofía Gallego nos tiene un adelanto bienvenida así es compañero respecto al estado crítico de este bebé vamos a tener en breve el descargo de la directora médica del hospital San Bartolomé que es lo que dice al respecto que tanta responsabilidad han tenido sobre esto gracias Sofi hojas verdes son ishanga o también conocido como la ortija esto en los niños puede durar el dolor hasta cuatro o tres días y eso es lo que están viviendo esos pequeños niños que ni siquiera saben cuál es la vida me duele tanto ver este video porque yo lo pasé así como otros jóvenes indígenas lo han pasado antes de salir en la ciudad se debería denunciar ayúdenme por favor las hojas verdes muy bien ahí estábamos escuchando precisamente esta gravísima denuncia que acompaña a un video que es del horror que escarapela el cuerpo y que ayer lo analizamos también como torturan con una barbaridad tremenda a unos niños por catalogar los que le estaban corrigiendo la conducta para que se comporten como hombrecitos supuestamente en esta comunidad los hacían rodar de esta manera en espinas ese ambiental que escuchábamos es horrible perturba porque en realidad no puede ser posible esta barbarie este acto de crueldad totalmente reprochable como se vea pero al mismo tiempo decimos que ha sido muy valiente a ese ambiental me refiero muy valiente el activista Euner que está acá justamente con nosotros ha llegado acá con su hermana Jessie que también nos va a comentar que tiene un tema que queremos un poco de ayuda ¿no es cierto? sin embargo sin embargo a ti Euner para empezar buenos días a los dos bienvenidos es una valentía que tú has tenido sacar este video en las redes sociales porque yo me imagino que dentro de ti mismo decías algo tiene que pasar para que esto no vuelva a suceder para que algo cambie es lo que tú buscas sí justamente lo que he tenido que armarme la valentía para expresar es que cuando nosotros los jóvenes hablamos siendo indígenas es que nos dicen que nosotros estamos haciendo fallar a la cultura ¿no? donde ¿por qué tú tienes que adaptarte a la ciudad a otra cultura? pero creo que estamos en el 2024 donde los jóvenes aprendemos pensamientos muy diferentes o entendemos cuál es la cultura o cuál es el derecho que tiene un ser humano ¿no? entonces no es una cultura cuando hay una violencia y los pueblos indígenas como Aguajún donde yo vengo nunca hemos practicado una violencia por su comportamiento afeminado ¿qué has vivido? ¿a ti te pasa algo similar? bueno a raíz de las problemáticas de todo lo que ahorita estoy recibiendo tanto amenazas por parte de los jóvenes también y también de algunas autoridades es que cuando yo expresé de mi caso era de que yo desde pequeño tuve un comportamiento muy afeminado era más sensible más débil que los otros amigos y entonces tanto mi papá y la comunidad siempre me decían que yo era bueno en ese caso homosexual y con otras más palabras muy groseras ¿desde qué edad de unidad pasó esto? bueno yo paso eso desde mi infancia porque cuando tenía siete años mi abuelita murió porque con ella yo estaba siempre y entonces cuando ella falleció yo me quedé con mi papá y mi mamá porque yo era criado con mis abuelitas porque era el primer hijo varón dentro de mi familia y también era el primer nieto varón de mi familia es el único en la casa pero en la descripción del video tú pones allí yo viví esto cuando se ve este horror que el niñito lo están haciendo robar pones yo viví esto tú lo viviste a qué edad y estos niños qué edad tienen también estos niños de tu comunidad los niños parecen tener seis o siete años no tengo la este sí porque nosotros cuando averiguamos más allá preguntando a tus jóvenes que también son nuestros amigos abajo de la comunidad donde pasó entonces ellos nos dijeron de que no quieren brindar más información porque piensan que le van a llevar a cárcel a los papás bueno hay más casos donde puedo hablar de eso más adelante pero lo que yo hablé en mi experiencia era de cuando yo comportaba así mi papá me pegaba me abarró las manos este me golpeaba tanto en la comunidad cuando yo me iba en el colegio también me lanzaban este papeles este no quería contar a mi papá cuando me violaron tenía este seis o siete años por ahí mi abuela falleció yo no podía ir a la casa de ella un señor me ofreció algo de golosina y entonces este yo entré en la casa y él aprovechó de mí no quise contar esto sentí ese dolor cuando mi papá me pegó cuando un chico se estaba abusando de mí y me encontraron le contaron a mi papá todo esto me castigó como cuatro horas no pude aguantar ver a los niños como gritan porque en todas las redes sociales donde jóvenes indígenas publican dicen por sus comportamientos maricones le hacen esto qué culpa tienen ellos de comportarse afeminado porque los niños no saben sus actos yo no sabía que era homosexual yo no sabía que era afeminado no sabía nada solamente recibía los insultos de mi comunidad esto no es cultura esto es violencia cuando un niño es inocente y lo golpean lo torturan de esa manera cuando ellos lo único que están haciendo es disfrutar de su alegría de su felicidad de jugar con sus amigos cuando yo me fui a jugar en el deporte con mis amigas de mi comunidad mi papá me pegó me sacó en la noche me dejó amarrándome en un palito y yo estaba llorando ahí también y mi hermanito estaba llorando porque yo dormía siempre con él en la misma cama mi hermana en este caso no nacía todavía yo cuidaba a mi hermanito y entonces me lloraba él y mi papá pues le dijo ya pues si le amas tanto a tu hermano vete a desatarlo que entre yo entré después yo fui creciendo fui siempre destacado en mi colegio tanto en la primaria en inicial era el más destacado de los niños y me pasaron de cinco años a primaria nomás y entonces yo terminé sin desaprobar mi colegio siempre fui destacado en todos mis estudios dentro de la comunidad y tanto en la universidad donde estoy estudiando también pues tengo buenas notas y entonces yo siempre contaba eso donde mi papá se alegraba por mis notas ya que en la comunidad cuando tú sales a estudiar en la universidad te ven que eres el más grande o el que más conoces sobre las cosas de los estudios que hacemos entonces llego a los 17 años y pues por chistes de mi familia pues entera mi papá que yo nunca me había cambiado porque mi papá siempre me preguntaba o mis amigos mis familias siempre me preguntaban si tenía enamorada si estaba con alguna chica entonces yo decía sí debe haber ahí solo para excluir todo esto y entonces cuando me preguntó yo le dije a mi papá llorando que ya no puedo ocultar todo esto porque yo nunca he cambiado esto y mi papá me dio a tomar muchas medicinas tradicionales prácticas ancestrales que siempre se practican donde nos dicen que somos enfermos y que esto va a curar y entonces y entonces yo nunca cambié porque tú me has dado esto entonces es mi decisión y yo le hice entender a mi papá donde recién me entendió me dejó fue un proceso también que llevamos tanto en la familia donde ellos pasaron momentos donde no me quisieron hablar pero ahora ya no tengo una buena relación con mis papás yo lo amo por todo lo que pueda hacer y entonces esta historia yo lo conté quise contar desde muy antes pero tenía mucha vergüenza tenía miedo de cómo me van a insultar de cómo me van a decir porque dentro de las redes sociales los mismos jóvenes lo que me dicen que soy una vergüenza que estoy hablando perdidamente de que estoy malogrando de la cultura una duda porque tu historia de verdad la hemos querido escuchar completa y es pone la piel de gallina eriza la piel por lo que estás contando por las prácticas que parecen ser comunes y normales en tu comunidad y como tu comunidad asegura tantas más tú has revelado ahora mismo que por ejemplo en medio de esas prácticas tú sufriste violencia sexual y a ti te pegaron a ti te castigaron yo no quise contar eso cuando un señor se abusó de mí porque mi papá cuando yo le contaba que un chico me había tocado la nalga o porque me había llevado en sinón de esas cosas me pegaba porque él me decía pero cómo tú te vas a dejar tú tienes que hablar como hombre pero es que tú hablas muy afeminado por eso te están haciendo eso y me pegaban y esa ortiga lo utilizaba cuando yo a veces no hacía caso donde me dejaban tareas de la casa a veces como niño no hacíamos pues jugábamos y nos olvidábamos y entonces pero esa ortiga no me lo utilizaban era otra especie porque esa especie de ortiga eso duele más horrible ¿qué es eso? ¿tiene como agujas espinas? tienen espinas como tres o dos centímetros y entonces eso te entra es como un veneno que te pica en el dedito del pie y llega hasta acá y de otro si te pica en la mano llega hasta tu axila ¿es una planta venenosa eso? no es medicinal pero ¿a ti acaso te pueden dar cuando no tienes ninguna enfermedad algún medicamento no? entonces eso se utiliza para como corregir asustar a los niños para que no vuelvan a cometer esos errores pero cuando hacen algo malo pero en este caso cuando es algo de las orientaciones sexuales dentro del video donde yo hable es que dentro de la comunidad han hablado de que los niños son homosexuales ¿no? entonces o que parecen ser homosexuales y que por eso lo están castigando de esta forma para arreglar su comportamiento o arreglar a que sean más varones pero no es que son niños y entendamos que son solamente niños y es ahí donde digo la educación en mi comunidad en muchos pueblos indígenas abajur o en otros pueblos originarios es muy precario donde los papás no están informados como van a cuidar a los niños donde no saben como nos van a cuidar es ahí donde debemos enseñar a los papás sobre la educación sexual integral de como un niño puede crecer ¿sabes? honestamente eres un hombre sumamente valiente eres un ser humano muy valiente por traer esta historia hasta acá de historia que sucede y que tú has vivido y en realidad que el Perú se entere que son cosas que tienen que cambiar que en realidad lo que hemos visto todos somos testigos de este de este maltrato cuando al pequeñito los pequeños lo están rodando entre estas espinas de dos, tres centímetros y más que nada la forma como tú también has crecido ¿sabes? le hablo al niño que desde los seis años en algún momento ha sido violentado y agredido por las palabras y por los golpes ¿sabes? tú eres un ser humano increíble te lo juro honestamente te escucho conmueve escucharte y también indigna por otro lado Julio no puedo creer las cosas que hemos escuchado esta mañana y que han vivido ya y que todavía hay muchos niños que las pasan hay muchos jóvenes que quieren contar a mí me contactaron varios llorando que han pasado por lo mismo y muchos jóvenes yo lo que me acuerdo de mi comunidad cuando era niño mi papá era por la comunidad y dentro de la comunidad crearon este reglamento interno del pueblo y dijeron que todos los homosexuales o todas las personas que estaban con el mismo sexo de su mismo sexo iban a ser castigados y bueno conté muchas cosas dentro del video de mi TikTok en Instagram también donde a estos jóvenes también tenía tío les llevaron a una isla pequeñita donde la comunidad no podía llegar llevaron en una canoa y en la noche les pegaban yo estaba cerca bueno casi un campo de concentración prácticamente por lo que estás explicando pero y las autoridades saben esto o sea se enteraron en los diversos ministerios que tenemos qué es lo que está pasando realmente como en la comunidad de EUNER en tantísimas más y yo quiero preguntarte EUNER antes de pasar con el caso de tu hermanita que también las traigo aquí el puesto de seguridad más cercano en tu zona hay comisaría hay un lugar donde puedan ir a denunciar si de repente alguien valiente como tú dice ya no más esto esto no es normal esto no es cultura ¿a dónde va ahí en tu comunidad? dentro del distrito dice que hay policías yo hace seis años que no estoy en mi comunidad no conozco tanto como ahorita están porque cuando yo estaba ahí en la municipalidad estaba la línea 100 entonces ahí o podríamos llamarlo pero ¿cómo van a llamar cuando no hay internet? ¿cómo van a llamar cuando no hay antenas para llamadas? y entonces lo único que nosotros podemos acceder es hasta la provincia de Condor Canqui Ciudad Nieva pero cuando nosotros queremos denunciar esos hechos ¿qué nos dicen? la ley nos ampara que es el convenio de los pueblos indígenas que se ganó la consulta previa pero acá también hay que entender de que esta consulta previa está dentro de la constitución política y dentro de la constitución política ¿qué dice sobre los derechos de cada ser humano? donde tú no puedes vulnerar los derechos de las otras personas entonces ¿dónde están? cuando alguna persona homosexual lo matan ¿no lo van a decir nada acaso? ¿acaso no es un ser humano? entonces ¿cuánto está Condor Canqui de tu comunidad? está como siete horas creo porque si sales a las diez llegas a las cinco imagínate siete horas tienes que movilizarte para hacer efectivo una denuncia le pone línea a 100 pero la comunidad no hay línea no hay antena no hay internet entonces ¿de qué estamos hablando? ¿cuántos casos como el de Euner debe haber en este momento que se están gestando y lamentablemente quedan en nada? es lo que tú comentabas ¿no? en el que hay varias personas casos que tienen este tipo interno parecita que estamos viviendo algo similar más o menos para ir con el tema de tu hermanita ahorita de Jessy ¿cuántos casos más o menos han escrito a ti parecitas que estamos bueno dentro de la organización que queremos formar como jóvenes estamos como 40 y dentro de ello me escribieron contándome sus y sus historias diez y entonces hay otros de sus amigos también porque hay mujeres trans indígenas aguajun hay también otros pueblos originales no problemas digamos funerales no quieren hablar esto porque dicen que cuando tú hablas tu mismo pueblo indígena te va a atacar porque dicen que no existe eso pero en la historia de cada cultura siempre ha existido la homosexualidad tampoco es una enfermedad ni nada o sea es una decisión una orientación sexual que tú decides de cómo quieres ser esperamos desde acá que tu valiente testimonio y lo que nos has contado a todo el país entero sirva para que los ministerios también el gobierno sepa hacer algo y lleve gente hacia tu comunidad para que puedan ayudar y hablando de ayuda también llegaste acá junto con Jessie tu hermanita y nos comentaste de que ella tiene un problema que le están bien en el hospital del niño ¿verdad? ¿qué es lo que está pasando? Sí este ella ahorita está conmigo desde hace una semana mis papás me llamaron cuando estaba en la ciudad de Iquitos yo me fui a hacer práctica universitaria este en otro país en la frontera llegué y me dice hijo tu hermana está así yo lo cuidé siempre cuando este ella fue operada ella nació con la condición que tenía tumor en esta parte un tumor acá y entonces desde niño fue desde niña fue operada en el hospital Breña también del niño y entonces este nunca experimentó esas cosas ¿no? donde a sus 15 años se le fue irritando sus ojitos y entonces ella le dijo a mi papá y cuando pasaba los días le crecían el hinchazón y entonces se le ha bajado un poco ya que está llevando un tratamiento pero para seguir ese tratamiento ya no nos queda mucho dinero o sea no nos queda ningún recurso para solventarlo ¿ya tiene ella actualmente? tiene 15 años entonces a los 15 años exactamente creo que lleva como 4 o 3 semanas donde le he experimentado y mi papá me llamó viéndome un fuente de esperanza que yo puedo hacer algo entonces tampoco tenía suficiente economía yo estaba juntando para mi tesis que estoy haciendo y estoy por regresar este año que es en diciembre y entonces mandé un flyer pidiendo ayuda a mis amigos de otros países también ¿estás buscando una colecta para poder ayudar a tu hermanita Jessy para que pueda seguir el tratamiento por el tumor que tiene ¿no es cierto? sí porque está siendo atendida pero para seguir la atención no tenemos donde quedar y el alojamiento no ahorita nosotros hemos tenido con todas las cosas porque el alojamiento que nos han dado se ha vencido entonces no sabemos donde quedarnos no es que no tenemos ni familia aquí y vivir en la ciudad para nosotros es caro en la comunidad comemos de nuestras chacras dormimos donde nosotros no pagamos porque nosotros hacemos estos casos es totalmente diferente sí adaptarnos a otra cultura es muy chocante para nosotros mi hermana no puedo comer muchas comidas de la ciudad verduras frutas y entonces estoy tratando de conseguir algo para que ella pueda alimentarse y entonces creo que le han detectado una enfermedad más que le está afectando y entonces vamos a ir otra vez a la consulta para que pueda ser atendida ¿siempre en Breña? ¿siempre todas las consultas que están haciendo? estamos en San Borja las han derivado al otro distrito del niño vinimos de emergencia no nos querían dar rápido las referencias hasta acá entonces yo le dije a mi papá que me enviara hasta acá porque tenía algo de dinero para poder pagar los pasajes y junto con los amigos que yo los conozco me han apoyado publicando entonces llegamos a algo de juntar este caso pero se necesita un poco más y justamente en pantalla tenemos los teléfonos de Yape Plin está al nombre de Jenis ¿no es cierto? dice Jenis el teléfono el 917-039-712 ahí por favor si es que podemos ser solidarios dar lo poco que podamos cada uno todo suma siempre lo decimos así ¿verdad? tal cual tal cual acá se necesitan varias cosas es un tema de instituto del niño en donde pues tienen que tener un hospedaje cerca porque muchas veces las citas son allí nomás te tienen que llamar el traslado también entonces es carísimo por la zona donde está la alimentación entre esas al día les cuesta mucho me imagino que hay un tema de la escuela que está suspendida ahora también por los rigores mismos de la propia enfermedad y para concretamente para ti Eunar ¿cómo está siendo este tiempo? mira mis clases se comenzaron ayer creo o hoy están comenzando y yo debo retornar para continuar con mis estudios y mi hermanita también tiene que retornar para terminar su año escolar a la escuela y está en tercer grado yo le estoy enseñando que hable español para que pueda hablar por lo menos está aprendiendo conmigo ¿cómo estás? entonces bien muy bien ahí está entonces este yo me alegro mucho por ella cuando despertamos yo me voy cuando ella llegó lloro mucho porque extrañaba a mi familia nunca salió en la ciudad salió a los 15 años recién y entonces tratar de que ella esté bien y justo cuando tengo a veces problemas emocionales o hay bajadas por todas las críticas que nos amenacen pero no las cuento porque si yo transmito esto a ella es como que yo le doy siempre palabras esperanzadoras que ella se sienta segura conmigo es un gran hermano y le cuento también a mi papá que estamos bien y esperamos que pues la vida no sea algo más de oportunidad para que ella pueda regresar bien continuo sus estudios y bueno yo en este caso terminando mi este universidad regresaría a mi a mi comunidad para hacer proyectos tú le estás enseñando a tu hermanita hablar español unas cositas por ahí algo a ver que has aprendido jessi o que se presente a ver claro a ver presentamos aquí a mi vieja nueva mi nombre es jessi tengo 15 años soy natural de pagata colegio colegio mishan ay está muy bien oye pero está colegio mishan estudio en estudio en intercultural coben pagata ese es su nombre eso muy bien vamos a ver la traducción estaban avanzando muy bien esas clases está muy bien y una alumna muy aplicada también obviamente ella si entonces que te parece si ya para terminar nos repites el número de ayuda para que toda la gente en su casa puedan hacer tu ya pedo un plin te parece bueno te agradezco de todo corazón a todas las personas que nos están ayudando con todo esto bueno ayudándonos con lo que pueden y bueno nosotros vamos a estar informando en mis redes sociales como vaya mejorando mi hermanita y pues pueden mandarnos alguna ayuda a través de Plin Oyape que es el 917 039 712 eso es lo que nosotros estamos haciendo para solventar los gastos que tenemos aquí en la ciudad mi familia va a estar agradecida de todo lo que estoy haciendo porque soy el único que habla más el español y entonces soy responsabilidad de todo lo que estoy a cargo y por cierto yo traje un emprendimiento mío a ver de qué se trata a ver enséñalo son artesanías ¿estás haciéndolas? ¿estás vendiéndolas? sí vendemos también jóvenes indígenas para solventar esos gastos de la universidad ¿cuánto están cada uno? eso es a 50 soles que dura entre 4 horas para elaborar y entonces son como unas mandalas si nos pueden encontrar en las redes sociales como Jazz que es YAS YAS así YAS entonces también vendo esas artesanías para solventar los gastos que tenemos aquí y entonces ya tienes una clienta acá ya tienes una clienta está está hermoso lo voy a poner en mi carro me parece hermoso muchísimas gracias gracias a ustedes gracias muchas gracias por venir pero nos paramos ya entonces ya para para despedirnos y en realidad queremos dar un pequeño abrazo gracias gracias por la valentía en realidad bien pequeña mucha fuerza a ambos yo lo compré ya acá está la cuenta de Yape por favor para toda la gente que pueda aportar con lo mucho o con lo poco para estos jóvenes que tanto lo necesitan EUNER es quien va a recabar toda la ayuda posible la solidaridad para su hermanita porque necesitan un tratamiento es durísimo están en el hospital de salud también en San Borja ahí haciendo los tratamientos y el emprendimiento que está tan bonito de verdad que te ha cautivado Mari con eso hermoso miren ahí está la voy a mostrar para que acá ahí está ahí está para que para que puedan cada uno yapear y comprarlos en el tiktok yAS en todas las redes sociales ok listo muchísimas gracias a ustedes gracias 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 por estar con nosotros 749 información en vivo Gerson estamos contigo te queremos escuchar bienvenido cómo te va Julio Mari muy buenos días bueno estamos con los familiares tanto la hermana como la mamá de este adolescente de 15 años que les estaba contando el pasado fin de semana lamentablemente fue arrollado de manera salvaje por un conductor justamente en esta avenida en el distrito de San Martín de Porres estamos con la hermana con Chris quien ella fue quien lo intentó auxiliarlo lo llevó al hospital lamentablemente en el hospital es donde pierde donde llega a perder la vida Chris cómo estás buenos días no mi hermanito cuando yo me acerco él ya estaba a los minutos convulsionado cuando llega la ambulancia en la ambulancia le da el paro el paro y lo trataron de reanimar 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 pero cuando llegamos al hospital a los minutos nada más me dijeron que ya no se pudo hacer nada ¿ustedes han podido identificar al conductor de este vehículo? es mi vecino es mi vecino joven vive al frente mío nos conocemos hace años yo vivo acá casi 3 años hasta un poco más y siempre nos hemos saludado por eso que el día del accidente cuando yo le digo ¿qué pasó? le dije ¿qué pasó? ¿quién fue? le digo cuando mi hermanito estaba tirado y me dice el de chaleco rojo entonces yo buscaba y no encontraba y veo que acá estaba parado mirando el accidente como un espectador de lejos entonces me acuerdo que había dejado a mi hijita encerrada regreso y le digo y paso por acá y le digo ayúdame por favor auxíliame por favor y solo me miró no me dijo ni una palabra me miró como indiferente traje a mi hijita pero ella le dijo no a mi hermano le dije Paolo no te duermas hijito porque yo creí que se quería desmayar solamente le vi rapadito su rodilla y dije se quiere desmayar hijito no y sale su hija de él y me comienza a auxiliar me dice no lo toques no lo toques no se le puede mover y en eso los vecinos mi hermano comienza a convulsionar y la desesperación de los vecinos comienzan a abrir la maletera porque no había conductor estaba como un carro abandonado los vecinos abren la maletera me tratan de para que mi hermanito entre ahí y había cajas de tragos cajas de vinos cajas de licores de licor ahí adentro del vehículo sí había pero cajas grandes y había poquito espacio y mi hermano solamente era más alto que nosotros no iba a poder ingresar ahí aparte no había ni conductor quien me iba a auxiliar yo digo si tenía carro porque él no me dijo súbase después yo de mi enojo quizás algo le iba a decir pero auxiliarme perdí tiempo perdí mucho tiempo claro las imágenes son contundentes porque se le ve al vehículo encender y pasarlo arrollarlo a tu hermano no frenó nunca no porque cuando él lo arroja si frenaba iba a hacer un golpe pero él aceleró más y ahí es donde le pasa porque sí que él frenaba solamente le iba a golpear o le iba a raspar pero no frenó y eso hizo que mi hermano falleciera más rápido el conductor según la identificación que ustedes han podido hacer es Florentino Bellido Pérez y su casa es la que está acá sí justo ayer después del entierro de mi hermanito venimos y los vecinos nos comenzaron a abrazar y los vecinos mismos es lo que los vecinos me dicen vecina ese asesino tiene que pagar vecina y yo le digo en mi dolor solamente yo lloraba y le decía que quería justicia nada más y los vecinos mismos es lo que nos han proporcionado los letreros hasta la foto impresa ellos mismos nos han proporcionado ellos mismos son los que han pintado este es el grupo de vecinos y familiares también que han llegado hasta este sector hasta la casa del conductor identificado como Florentino Bellido Pérez y han pintado efectivamente la casa con spray bueno el timbre lo han rojo y el día de ayer su hija porque yo comencé con mi familia a decir asesinos y como ahorita me trae policías y yo joven yo mi consulta me quedé con una duda grande en el corazón porque en el momento que ella no sale de la casa porque desde que yo me planteé acá ella no sale de la casa y no sé cómo trae patrulleros por donde salió y yo digo no sé si esta casa es doble por atrás hay un ingreso no no comprendo porque no la vimos salir y cuando viene ella me mintió porque ese día dijo en el partero él no nos contesta la llamada y ayer ella me dice mi papá está en depresión mi papá está en depresión no sabe no sabemos qué ha pasado y yo le pregunto si no tenían comunicación cómo sabe que está deprimido ahora ustedes han tenido que correr con todos los gastos no no joven desde el día que pasó el accidente no sé de nadie no digo los gastos los han tenido que correr ustedes mismos claro nosotros cuando Pablo lo hemos llevado al hospital no sabíamos nada no sabíamos nada porque desconocíamos de quién era el auto en ese momento de desespero solamente queríamos que lo atiendan no sabíamos nada hasta el momento hasta que después que mi hermano fallece recién acá está la imagen justamente del conductor identificado por la familia del adolescente 15 años ese día salía a jugar pelota como todos los días él almuerza y siempre espera un ratito porque con los amigos del colegio siempre se van son amiguitos del colegio y y lo peor de todo es que me llaman de la comisaría me hicimos atrapado al dueño del auto y después me dicen pero tú lo has visto tú lo has visto y él no es mi vecino o sea pero quizás estuvo yo en mi dolor en mi desespero de ver a mi hermano no he mirado caras claro entonces lo único que usted perdón es no recuerdo y mi hijo se le tiene que dejar libre al dueño del vehículo de este station que es primo de de Florentino sí de Florentino Bellino Pérez nada me decían bueno dicen los vecinos dicen la gente que está aquí que ese día viernes había una fiesta en la casa sí porque ellos los vecinos cuando después que pasa esto yo vengo acá a la casa a ver la cosa de mi hermanito me dicen pero ellos descargaban ellos descargaban más tragos me dicen entonces no sé si ellos tenían la intención de seguir tomando en otro lado o a dónde irse quizás en esa oportunidad si no era mi hermano iba a ser cualquier persona estamos con la mamá también con con Paola Paola que tal que te gustaría decirle a las autoridades para que justamente sea justicia por tu hijo un adolescente de tan solo 15 años queremos que el apoyo de la doctora Sacieta que nos ayude con los papeles agilizados agarrar a ese asesino que lo ha matado a mi hijo y se ha tirado a la fuga y tiene el apoyo de su hija encima vienen policías resguardándole como si nosotros fuéramos los culpables de lo que está pasando nos han amenazado nos han dicho que nos van a poner denuncia por todos los escándalos que estamos haciendo por favor apoyo un abogado la doctora Sacieta le pido de corazón que tome el caso de mi hijito por favor perfecto Paola no te preocupes Cris muchísimas gracias por estar con nosotros en este enlace bueno esta es la información que llevamos de San Martín de Porres esta familia exige justicia por su hermano por su hijo que el día viernes salió a jugar pelota como todos los días lo hace y lamentablemente no volvió a casa por una irresponsabilidad un conductor no se sabe finalmente si estaba bajo los efectos del alcohol porque nunca ha pasado por el dosaje tílico nunca ha pasado por ningún tipo de examen y lamentablemente cobró la vida de un colegial que simplemente salía a hacer deporte esta es la información que tenemos con ustedes volvemos unos minutos más Mari y Julio muy bien muchas gracias Gerson por la completa información 7.57 de la mañana regresamos al piso de la edición matinal vamos a cambiar el tono de las informaciones porque ayer nosotros le dimos cabida a una denuncia muy fuerte por parte de una madre quien ella desesperada indicaba denunciaba que le dieron un diagnóstico errado de VIH esto es tremendo con graves consecuencias para ella psicológicamente para su bebé que se encuentra en el hospital también para una hija mayor que tiene mayor que el bebito que la tiene en la casa e incluso también para su propio esposo ante esto que causa zozobra y como no imagínense ustedes estar en la tranquilidad de dar a luz y es cuando a ella le dicen de que ella tiene VIH y en realidad como nos comentaba la mamá por su mente pasaron mil cosas hasta el suicidio fue una de las posibilidades tan duro como esto porque imagínense la desesperación entonces es un caso que claramente preocupa porque uno se dice cómo sucedió qué tipo de resultado fue el que le dieron al punto que le han dado también la medicación para el resultado bueno tal cual para poder hablar más sobre este tema y entenderlo claramente hemos invitado aquí a hacer al doctor Jimmy Cochache él es el abogado justamente de la señora Priscila Soto la madre de familia ¿cómo está usted doctor? Muy buenos días ¿qué tal? bienvenido vamos a estar con usted en breve primero hay un comunicado de San Bartolomé pero también tenemos a nuestra compañera Sofía Gallegos en el lugar con el descargo precisamente de la Junta Médica a quien estamos viendo le damos la bienvenida muy buenos días queremos escucharlo Sofía bienvenida buenos días ¿cómo están compañeros? así es estamos en compañía de la doctora Rocío León Rodríguez directora médica del hospital San Bartolomé así como también podemos observar aparte del staff médico tenemos a una infectóloga también un especialista en cirugía pediátrica y en la área administrativa del hospital iniciamos con la doctora León a propósito de lo que usted ya podía escuchar desde ayer disculpe por dar la espalda una denuncia bastante grave ¿no? que no se entiende como en un hospital cuando un paciente ingresa se le realiza prueba rápida luego una prueba más rigurosa y termina dando un falso positivo que en este caso no solamente afecta psicológicamente sino también lo que se refiere a la propia vida de un recién un prematuro ustedes han emitido un comunicado señalando que eso se refería bueno las condiciones del bebé por ser prematuro y no realmente por haberle administrado estos antirretrovirales muy buenos días efectivamente las pruebas que se solicitan a toda gestante que viene a atenderse en el hospital forman parte de un protocolo y lógicamente no hay una prueba 100% segura por lo tanto hay un margen de error lamentablemente la señora no tenía ningún control en nuestro hospital es una paciente de alto riesgo que quiere decir que es una paciente que debió tener controles adecuados en una institución no las tuvo y por lo tanto cuando ella viene en labor de parto de 32 semanas es decir le faltaban dos meses todavía para dar a luz lógicamente la institución tiene que asegurar la atención y la salud de la madre y el niño y por lo tanto se le hace esa prueba rápida de VIH y lamentablemente sale una prueba reactiva ante esto hay protocolos a nivel internacional mientras se va confirmando esta prueba que demora algunos días y no la hacemos en el hospital tenemos que iniciar el tratamiento antirretroviral tanto a la madre como al niño lógicamente previo consentimiento informado acá nuestra infectóloga Fadia Uribe ha sido la encargada de conversar con la señora y de explicarle los motivos por los cuales se les iba a iniciar el tratamiento y la señora aceptó entonces bueno lamentablemente a los dos días de nacido el niño tiene esta complicación de la prematuridad llamada la enterocolitis necrotizante y que es una complicación muy severa y con altísima mortalidad por lo tanto nuestros cirujanos pediatras han actuado en concordancia con eso y le han salvado la vida al niño el resultado es favorable tenemos a un niño con un quinto día de la última operación que se realizó el 29 de agosto con un pronóstico favorable se viene recuperando adecuadamente y bueno nosotros estamos muy contentos de haber logrado este éxito en el caso del niño Sofía una pregunta tres preguntas hemos conversado si te escuchamos Julio para ir parte por parte tenemos también creo que lo saben los médicos que te acompañan al abogado de la denunciante ayer la propia denunciante que estaba contigo en un enlace en vivo ella mencionaba que se le hicieron dos pruebas o sea dos pruebas con la misma sangre o en el mismo pote que le habían extraído sangre para hacer precisamente este descarte si era reactivo o no en el comunicado que tenemos aquí también del propio San Bartolomé y donde tú estás se está indicando que entonces solamente fue una prueba y luego el contraste eso fue así o es como lo dijo ayer la señora que le habían hecho dos y luego recién el contraste claro justamente eso es lo que le iba a indicar doctora León porque la mamá dice que le hicieron una segunda prueba después de la rápida pero fue prueba de la prueba no es que nuevamente le retiraron sangre en este punto yo quisiera correcto estamos con la infectóloga a propósito para que pueda declararnos Fadia Uribe así es mucho gusto buenos días con todos yo quisiera aclarar este tema lo que pasa es que en nuestro hospital tenemos dos tipos de prueba correcto que estos dos tipos de prueba como protocolo se le realizan a todas las pacientes a las que se les solicita la prueba de VIH hacemos la prueba rápida tenemos prueba de quimio-luminiscencia y la otra prueba que es de inmunensayo ¿sí? estas dos pruebas se le realizan a todos los pacientes a los que nosotros les pedimos VIH ¿sí? la señora dice pero no me sacaron nuevamente sangre es como cuando nosotros vamos al hospital y nos piden una serie de exámenes glucosa, uria, creatinina no nos sacan sangre por glucosa sangre por uria sangre no, nos sacan la sangre y ahí se procesan las pruebas es así como ese día le sacaron sangre a la señora se procesaron muchas pruebas que ginecología solicitó y ahí estaban incluidas las de VIH cuando uno marca VIH nuestro hospital hace dos pruebas la prueba rápida y la prueba de ELISA ¿de la prueba rápida que ya habían hecho? no de la sangre que ya se le había sacado se hacen dos tipos de pruebas así como glucosa hemograma así se le saque las dos pruebas de examen de la misma sangre como también de la misma sangre se sacó glucosa uria, creatinina hemograma y de todas las demás pruebas que se los cifra vale te escuchamos pero lo que entendemos según lo escuchábamos ayer a la señora Priscila es que como ese resultado ella no lo aceptaba porque ya se habían hecho las pruebas de VIH en sus controles anteriores entonces ella dijo eso no es cierto por eso es de que pedía que le hagan nuevamente la prueba ok entonces en ese caso podría haber pensado la señora y para su tranquilidad digo de que el frasco de sangre que se había hecho la prueba probablemente quizás no le pertenecía no lo sé entonces en ese caso no se puede dar el caso que le saquen una nueva extracción de sangre o eso no es viable a ver si de repente nos responde la doctora bueno por protocolo cuando sale esta prueba rápida positiva inmediatamente hay que solicitar la confirmación lamentablemente esa confirmación no se hace en el hospital y toma algunos días esa es la razón por la cual al salir positiva se inicia el protocolo y se le da el tratamiento antirretrofílico antirretrofílico ¿por qué? porque tenemos que cuidar al niño la posibilidad de que el niño se infecte en el caso de que ella hubiera sido positiva verdadera es muy alta entonces el hospital tiene que cuidar al niño y eso se le explicó a la mamá hay riesgo de que tu niño se infecte iniciamos el tratamiento a tu niño y a ti y la señora aceptó el tratamiento entonces lamentablemente tiene sus tiempos esta prueba confirmatoria la primera prueba confirmatoria incluso aquí está la doctora salió un resultado indeterminado es decir con otra prueba de la señora con otra prueba de sangre salió un resultado que no podía ser ni positivo ni negativo entonces la doctora nuevamente conversó con la señora le dice hay una duda y ante la duda tenemos que seguir cuidando a tu niño tiene que seguir continuando con el antirretroviral en la siguiente prueba confirmatoria recién salió negativo y por eso es que el tratamiento se corta julio te escuchamos solamente para que puntualice de repente la directora que la tenemos ahí puede ser en todo caso que haya habido porque acá con la explicación tiene coherencia más o menos al conducto regular que se ha tomado médicamente hablando pero puede haber habido una no correcta comunicación no correcta información de lo que se estaba haciendo con lo que se le estaba planteando a la paciente quiero decir esto pasándolo limpio que en el estado en el que se encontraba la señora que es una paciente que obviamente estaba mal estaba con todas las cosas allí no llega a entender adecuadamente la explicación de repente se hicieron las cosas muy rápido entendemos además el sistema de salud tiene que atender a varios pacientes no es uno solo puede ser que haya habido ahí un tema de comunicación y no la han explicado bien porque ella tiene totalmente otra versión nosotros comprendemos la situación de la mamá lógicamente si a una madre que está contenta porque está gestando se le dice este resultado lógicamente no va a estar contenta su salud mental se va a agravar más aún no teniendo a su pareja a su lado porque tenemos entendido que el esposo estaba trabajando fuera y recién al mes de nacido el niño ha venido nosotros comprendemos eso probablemente la señora se aturdió porque es lo normal que a mí me digan oye tienes VIH estoy sola estoy gestando tengo a mi niño hospitalizado en la UCI neonatal no creo que vaya pero directora pero cuál es el protocolo ahí es muy lógico lo que usted dice y cuál es el protocolo lo que usted dice probablemente la señora comprendió mal estuvo muy emotiva en ese sentido porque es muy comprensible se le pregunta en este caso cuál es el protocolo hay un acompañamiento psicológico te lo tiene que decir un médico por supuesto por supuesto yo conocí a la señora en el mes de junio y ella ha venido a conversar conmigo y se ha establecido una terapia psicológica con ella también porque lógicamente ella me manifestaba incluso problemas con su pareja porque la pareja como tiene SIDA tú tienes VIH ¿por qué? entonces es todo un problema psicológico si es que tienes la pareja al lado entiendo y con absoluto respeto es problema de la señora y claramente si es que le dicen hay la duda que tengas ese resultado o no si es que ella ha tenido exámenes previos y la señora sabía que no tenía el VIH sin embargo igual una historia siempre tiene dos partes y por eso es de que acaba representando a la señora Arcinua Soto estamos con el abogado doctor Cochache porque ¿qué es lo que dice la señora Priscila? una versión totalmente diferente sí buenos días definitivamente es una versión totalmente diferente de la que me manifiesta ella me dice que pues le comunican un residente ni siquiera un médico le comunica que tiene VIH pero de una forma fría en la cual la señora entra pues en shock porque no es una noticia para tomarlo a la ligera pues no definitivamente y es así como se le adelanta más las contracciones y pues toman la decisión de hacerle la cesárea pues no pero no este tomaron la previsión de llamar a un psicólogo o de repente en algunos casos de repente reservarse la información hasta que tengan la noticia no concreta de que si es o no positivo no entonces pero no acá se lo dijeron y la señora entró en shock no entró en shock y bueno se le adelantó el parto y es así como sucedió todo lo que su patrocina en que momento recibe la atención psicológica que nos están mencionando ella me dice que no ha recibido ninguna terapia no ha ido no ha recibido y esto es así Sofía es lo que me dice ella Sofía el abogado de la doctora león está escuchando lo que está señalando el abogado ajá bueno la señora Priscila Soto ha mencionado que no bueno en ese punto es importante establecer que nosotros si bien es cierto puede pasar un tema de comunicación la forma en la que se mencionan los resultados eso es muy cierto pero esperar a una confirmación dentro de varios días para iniciar el tratamiento era demasiado riesgoso para el niño y nosotros tenemos la obligación por protocolo de iniciar un tratamiento aunque sea duro tenemos que iniciar el tratamiento porque aquí está en juego la vida del niño y la doctora Fadi en todo momento se ha reunido con la mamá ha habido un acompañamiento para explicarle porque es cierto pero los acompañamiento que el señor Cochacha dice que no lo que pasa lo que pasa que ahí en el hospital lo que me manifiesta la señora Priscila es que no la dejaban ingresar a su mamá o sea algo que tenemos que tener claro que como tú mismo lo dices un paciente va en estado mal de salud entonces es difícil que pueda entender las cosas que le dicen es más yo le pregunté a la señora Priscila si pudo entender y leer le explicaron el consentimiento informado y ella me dijo no solamente me hicieron firmar no entendí lo que me explicaron firmé y no me explicaron ¿qué pasó con su mamá? no podía ingresar no la dejaban ingresar no la dejaban ingresar entonces solamente ella es absolutamente sola sola entonces eso es lo que me manifiesta ella y me dice pues no prácticamente yo no entendía cuando te dicen la enfermedad que tienes no entendía nada me hicieron firmar y nunca tuve una persona que me explicara detalladamente eso pero perdón pero este acá hay algo muy importante que dice la doctora si bien es cierto dice no tenemos que iniciar está bien se inicia el protocolo dice bien claro está bien sale positivo e inician el tratamiento de retrovirales pero la forma de decirle a la mamá la forma de cómo decirle ese es el punto hay un protocolo para eso si no tengo la confirmación definitiva como pues mando a un residente o a alguien que le diga así de sorpresa la noticia y en esa parte del protocolo tengo una pregunta doctora León o sea ante la duda igual se inicia el protocolo porque usted dijo exactamente que no estaban seguros del resultado y por eso se mandan a una confirmación entonces ante la duda igual se activa el protocolo que hay que darle los medicamentos al menor y también a la madre y la noticia tenemos una prueba rápida positiva e iniciamos el tratamiento antirretroviral y también quiero aclarar algo importante no fue un residente o un interno los que le explicaron a la mamá la doctora Fadia Uribe es infectóloga pediatra de nuestro hospital y ella fue la encargada de explicarle a la señora los motivos por los cuales se tenía que iniciar este protocolo con antirretrovirales ella nos ha explicado la forma como permanentemente está en contacto con la mamá incluso tiene mensajes de la propia mamá donde permanentemente ha estado en contacto con ella entonces eso es importante para nosotros porque comprendemos como le repito el momento de estrés que ha tenido ella y era necesario un acompañamiento y en este caso el acompañamiento lo ha tenido por parte de nuestra infectóloga pediatra doctora León bueno ahí está entonces se aclara de que fue la infectóloga quien dio la noticia no un médico internista no obstante igual esta historia todavía continúa porque la criatulita el recién nacido está complicado de salud allí mismo lo están atendiendo está evolucionando favorablemente pero obviamente yo creo que también igual la señora va a tener que llevar un tratamiento psicológico porque ha sido de terror una noticia así en estado de gestación obviamente porque te va a caer y te va a alterar absolutamente todo hay un pedido de la mamá de la señora Priscila hay un pedido que quiere ser trasladada al hospital del niño ella me dice por favor doctor me dice si pudieran trasladarme al hospital del niño para que pueda llevar todo su tratamiento porque no se siente tranquila ahí o sea con todo lo que ha pasado de que depende la gestión del hospital que lo deriven que hagan el traslado al hospital del niño ok bueno están escuchando definitivamente el hospital de San Bartolomé a ver si es que lo consideran a bien que sea el traslado efectivo muchísimas gracias doctor por aclararnos más el tema pero lo cierto es que esto nos lleva hacia otra pregunta y es que por ejemplo si es que uno un paciente tiene alguna atención inadecuada ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿cuál es la vía? ¿los canales? o ante la duda definitivamente siento que este caso le hace flaco favor a nuestro sistema de salud al sistema de salud peruano por cómo se dan las noticias cómo sean los diagnósticos pero a ver para eso señor señores vamos utilitario también para que no vuelva a pasar esto tenemos a la superintendencia nacional de salud a su salud y tiene varios canales para atender precisamente estas dudas incertidumbres y todo lo demás vamos directamente a ampliar la entrevista lo tenemos aquí al doctor José Elías Cabrejo Paredes superintendente nacional de salud de su salud ¿qué tal? ¿cómo está? bienvenido concretamente los canales ¿a dónde podemos acudir? ¿cómo hacemos efectiva estas consultas? gracias muy buenos días Marín muy buenos días Julio ante todo su salud se solidariza con la señora Priscila Soto por esta situación que obviamente le está embargando nuestros canales de comunicación son la vía telefónica el 113 la opción 7 también tenemos a través del correo de que es atención al usuario arroba susalud.gov.pe tenemos la vía de app nuestro aplicativo contigo también tenemos la vía de las redes sociales a través de facebook inclusive podemos decir que a través del tiktok justamente nos enteramos de la señora la señora salió en tiktok y nosotros inmediatamente en menos de 24 horas estábamos reportando el tema del caso interviniendo y ahora pero cuando estás en el mismo hospital por ejemplo y me está pasando algo ¿hay dentro del hospital de los hospitales en general alguna oficina de ustedes o algo que funcione personal ¿alguien? claro adicionalmente nosotros tenemos delegados en todas las regiones justamente el día de hoy he venido vestido así para que sepan el color del chaleco que es nuestro delegado perfecto así están vestidos ellos si los van a notar y en estos momentos por ejemplo la señora Priscila Soto tiene a nuestro delegado 24-7 al lado de ella para garantizar una adecuada atención para proteger sus derechos y para evitar que cualquier derecho de salud sea vulnerado doctor tenemos entonces la indumentaria ojo con eso señor señor en la casa la indumentaria es con el chaleco de su salud con el logo además del Ministerio de Salud de la República Peruana ¿qué se solicita? porque a ver también tenemos que estar muy cuidadosos de que vengan las estafas y todo lo demás luego ¿no? ¿qué se solicita? dinero se intuye de que absolutamente nada pero ¿qué requisitos hay? detalles del hospital donde estoy enfermedad ¿qué congérate? salud tiene el compromiso misional de evitar la vulneración de los derechos en la atención de los servicios de salud a todos los ciudadanos que habitan en nuestro territorio nacional desde todos lados y por eso tenemos delegados como tal la solicitud sencillamente es la identificación su número de DNI y que nos reporte los detalles e inmediatamente los delegados se apersonan porque es un tema presencial ¿y para qué nos apersonamos? para que nos den la autorización de acceso a la historia clínica porque recuerden que el acceso a la historia clínica es un tema sumamente por ley que solamente pertenece al paciente o en este caso a la madre del paciente en este caso la señora Priscila Soto ya nos dio la autorización y con eso iniciamos todo el proceso de investigaciones no tenemos que solicitar nada a cambio inclusive ayer me hice presente directamente con la señora Priscila y se presenta la solidaridad vi al bebé también conversé con las autoridades institucionales que han dado todas las facilidades para que se inicie el proceso de investigación pero sobre todo el acompañamiento miren que importante es estar al lado de la señora y nuestro delegado esté en ese continuo acompañamiento y por ejemplo en este caso que es una madre que está con toda la atención de una noticia muy dura que le han dado entonces en este caso por ejemplo como cualquier paciente puede pedir que uno de ustedes se acerque hacia donde está el paciente para que le ayuden a comprender que está pasando por el consentimiento por eso es firme esta cosa que no sabe que es toda persona toda persona toda persona que se está teniendo los servicios y que sienta temor o vulneración de sus derechos puede comunicarse inmediatamente con nosotros si bien es cierto hay canales como los he mostrado inclusive tenemos un whatsapp que es el 990 443 390 o directamente con los delegados porque hay lugares donde no tienes un teléfono no tienes un whatsapp directamente nosotros nos apersonamos por eso es que inclusive como superintendente nacional recientemente tengo recientemente un mes y un poco más siempre digo hay que dar el ejemplo entonces yo personalmente en lo posible trato de apersonarme y estar cerca porque nuestros delegados justamente son los embajadores los representantes de esta superintendente doctor que consejo en todo caso usted le daría a los pacientes que han estado en una situación como el de la señora que denunciaba esto que no tenía la mamá estaba sola la mamá no le dejaron entrar así como ella hay una gran cantidad de pacientes que de repente es una madre que solamente tiene a los hijos que no pueden ir hijos pequeños que no pueden ir o una persona soltera o una persona un adulto mayor que se encuentre en ese momento donde ha recibido algún diagnóstico algo que no le ha cerrado bien y dice esto no me cuadra creo que estoy viviendo experimentando algo así ¿qué consejo le da? que se comunique con nosotros ¿pero cómo? empleando con cualquiera de las redes si quieren hacer o sea pueden utilizar el teléfono el 193 opción 7 pueden utilizar el whatsapp el 990 43390 pueden utilizar el correo electrónico que es atencionalusuario arroba susalud.gob.p las mismas facebook redes sociales nosotros tenemos en el facebook de su salud varias denuncias o situaciones que se dan y automáticamente en tiempo real porque estamos trabajando 24 7 desde la persona que está frente a ustedes hasta todos los trabajadores estamos pendientes si es que no nos dicen nosotros vamos a buscarlo en este caso por ejemplo la señora no nos dijo salió en el tiktok explicando su caso y automáticamente estuvimos ahí y no es el único caso hemos ido al caso de la policía estamos viendo inmediatamente trabajamos en tiempo real en eso no tengan la menor duda que cuentan con su salud y además de ello no solamente intervenimos para evitar que se vulnere el derecho también si es que ese derecho haya sido vulnerado iniciamos una investigación para hacer rápidamente también tener resultados y poder eso emitir una preguntita ya para terminar doctor y por ejemplo también en el caso de las citas porque siempre se dan que le faltan meses para que te den una cita también le puede llamar a ustedes para decir oye sabes que estoy buscando una cita hace como tres meses y nadie me responde efectivamente para eso también estamos inclusive estamos ahorita trabajando miren no solamente nosotros llamamos eso intermediación o sea estamos trabajando para que se solucione en tiempo real pero además también tenemos un equipo de gestores en salud que están capacitando a los hospitales para que los procesos mejoren y disminuyan estas colas y disminuyan las citas estamos de la mano tratando que la rectoría del ministro de salud se dé muy bien entonces el 113 opción 7 estamos también el chatbot también el chatbot de whatsapp ahí está el 990 443 390 y es el chatbot que obviamente se puede comunicar o también o también al personal que esté con la indumentaria que nos ha traído la mañana del doctor José Lías Cabrejos para que vean ese es el logo que tienen que buscar cuando vayan ahí está en el hospital si necesitan la ayuda de su salud están presentes o consultar de repente los propios enfermeros por favor necesito hablar con la persona que lo traigan muchísimas gracias al doctor José Lías Cabrejos Paredes Superintendente Nacional de Salud por estar con nosotros y darnos esta importante información Mari Calixt gracias por su presencia son las 8.22 me muevo un poquito porque les quiero comentar algo que también es importante y seguro que a usted le va a interesar saberla en casa porque si es que tú quieres por ejemplo sacarte esas horribles ojeras bolsas la línea de expresión te recomiendo esta crema que es espectacular se llama Nex Crema de Ojos es súper fácil la aplicas alrededor de tus ojos y en pocos minutos esta crema logra desaparecer las ojeras las bolsas y esas feas líneas de tu rostro puedes obtener una piel tensa sin bolsas y sin ojeras compruébalo tú misma con Nex Crema de Ojos muy bien son las 8.22 que se viene más adelante en su edición matinal una ollita común lleva días sin atender porque se han quedado sin gas doméstico para este más detalle nos tiene un adelanto Rosa María Cabera que está con todas las señoras a quien desde ya le mandamos un abrazo tremendo Rosa bienvenida ¿cómo estás Julio? ¿qué tal? muy buenos días preocupados nos sentimos todos los integrantes de esta ollita común en Pachacútec Ventanilla estamos en la olla la luz de sol y mar y lamentablemente estamos viendo como las ollas están vacías no se puede cocinar no hay gas lamentablemente y lo que están pidiendo muchas de estas personas es que el personal de Cálida pueda reconsiderar la multa que le están colocando multas exorbitantes entre 10 mil a 15 mil soles y que obviamente les afecta sus bolsillos dinero que ellos no tienen Julio vamos a regresar con ese drama de todas las personas que siguen llegando aquí el día de hoy para hacer su denuncia en Matinal porque Matinal si resuelve ya regresamos con esto y con mucho más compañeros muy bien Rosita estamos contigo más adelante pero a esta hora 8.23 tenemos información en vivo tenemos esta información que llega desde la Molina y llegó nuestro WhatsApp aquí en la edición matinal y es que lo que sucede es que hay una joven con diversas dolencias que vive en la calle con esta caja con estas bolsas y en realidad ella está solamente acompañada de sus mascotas no tiene familiares Talía Galvez ha llegado hacia la Molina para que nos pueda comentar exactamente qué está pasando y qué se necesita cómo podemos ayudar Talía buen día buen día chicos miren esta es la situación precaria en la que está viviendo esta joven a quien ven en pantallas pero primero quiero enseñarles el estado tan crítico literalmente la joven está haciendo sus necesidades básicas en este vacín como ven aquí en pantallas ella ha sido desalojada por su propia madre y su hermana de su vivienda que está justo al frente y en breve vamos a ir hacia esa vivienda para también tener la versión de su mamá y de su hermana pero primero quiero contarles un poco más del desalojo que hace una semana esta joven con quien conversaremos también está viviendo ella es Shirley Castellano buenos días Shirley ¿cómo estás? comentabas de que estás durmiendo en estas condiciones ¿qué es lo que ha pasado Shirley? ¿cuáles han sido las razones por las que te encuentras? miren miren como pueden ver y por favor observen miren está durmiendo prácticamente con algunos cartones vemos también y con plástico ¿qué es lo que ha pasado Shirley? simplemente buenos días señorita buenos días a todos simplemente mi mamá ella quiere desaparecerme como de lugar para no tomar mi posesión como heredera de mis dos propiedades que están en la Molina tanto de mi casa como de mi departamento ya me hacen denuncias fraudulentas en el cual me amedrenta y estuve una propiedad alquilada en Ate automáticamente con contacto con mi mamá es que bótala así para que sea te sacaron de la casa y mira y ahora vives bajo la limosna y solo que nos comen limosna de los vecinos de acá de la zona y miren por ejemplo podemos ver y observen por favor aquí en pantallas de que también te están trayendo comida ahora están trayendo comida los vecinos lógicamente para mí para mis tres gatitos y para mi perrito y sí o sea yo me siento mal o sea yo tengo una semana acá en la calle pernotando en la calle y me siento mal porque yo tengo varios problemas de salud crónicos degenerativos entre ellos lo que es artrosis de rodillas de cadera sufro de fibromialgia tengo escoliosis tengo dos hernias lumbares tengo lesión de las piernas en el cual me paro cayendo aparte vivo con un riñón soy monorreno tengo un problema cardiovascular además de que estoy siendo evaluada por el servicio de medicina interna por el tema de función hepática o sea tiene diferentes lamentablemente enfermedades de salud pero así mismo también chicos quiero que vean miren las condiciones aquí están todas las cosas que lamentablemente su propia familia ha sacado de la vivienda y la ha dejado al frente aquí en la verma y lleva así siete días el aseo a ver vamos a ver un poco más porque la verdad las condiciones son muy como les comentaba y es muy complicado un vacío en la vía pública en la vía pública porque no tengo o sea solo servicios básicos de higiene justo con agua con bidones para hidratarme para asearme entonces eso es lo que tengo o sea imagínense no puedo creer que mi propia familia me haga esto no y además cabe mencionar que yo soy una persona soy ingeniero ingeniero o tecnista tiene estudios si bien pero tiene algunos problemas con la familia que se trataría de conflicto de intereses al parecer que sucede según nos menciona aquí en este caso puntual quien sería la afectada Shirley Castellano es que tras el fallecimiento de su padre quien ha nacido hace aproximadamente tres años chicos pues hubo conflictos entre las familias puntualmente entre su mamá su hermana y ella a partir de esa fecha es que a ti te correspondería parte de la herencia que tu padre habría dejado sin embargo ellas se rehúsan a darte lo que te corresponde así es ya la sucesión intestada de heredero lógicamente se hizo porque no mi papá no dijo herencia porque fue muy joven por el tema de la COVID y automáticamente la que la que está manejando todo el tema monetario de ingresos por concepto de alquiler de otra propiedad que se encuentra ubicada en la Lama de la Molina la maneja mi hermana y dice no que es para mi mamá para mi mamá para mi mamá cuando yo estaba viviendo con ambas simplemente era alcoholismo tiene un problema con el alcohol compulsivo agresiones ¿ya ha sufrido en algún momento alguna agresión asumo creo yo que psicológica pero física también sí y mi mamá o sea mi mamá ha normalizado el que si de sus arranques me golpeaba me empujaba me pateaba ya viene de años desde mi infancia inclusive justo me he recontrado con algunas amistades que no vengo a años vecinos ¿no? intentó llegar a algún acuerdo para poder yo de justo había hablado con una amistad de mi papá muy cercano un ingeniero y había dicho si no hay problema sabes que lo que tienen que hacer es que cada uno tome su parte ¿no? ya cada uno rehaga su vida su manera pero mi hermana supone no es que para mi mamita ¿por qué? porque mi hermana simplemente no es que nunca ella nunca ha tomado las reinas de su vida siempre ha dependido de la manutención de mi papá es más justo antes del fallecimiento de mi padre yo estoy viviendo en este domicilio con mi hermana mi papá dijo bueno no lo voy a cobrar alquiler pero ella nunca yo pagaba los servicios básicos o sea me encargaba de todo lo más preocupante Akashirla es tu situación tus condiciones si bien nos menciona ella de que se ha sido diagnosticada como persona con depresión y ansiedad a ella se suma de la falta de alimentación que tiene ya hace unos días y que los vecinos justamente y aquí vamos a conversar con uno de ellos es quien nos menciona buenos días Cristian aquí tenemos un grupo de vecinos compañeros quienes nos menciona de que está dándole pues limosna así tal cual la joven para que pueda sostenerse estos días literalmente tú lo has dicho bueno ella se encuentra acá desde viernes acá está en interperie con todas sus cositas y bueno acá un grupo de vecinos hemos venido apoyar darle un apoyo este moral no darle víveres no para que pueda salir adelante ahora esa es la casa y ahí quiero que por favor puedan observar la casa de dos pisos la blanca con marrón es donde vive la mamá y la hermana de Shirley quien quienes las han desalojado vamos a ir ahora en breve y vamos a cruzar para intentar conversar con ella saber que tan viable también es porque según nos mencionan los vecinos la señora es un tanto agresiva eso nos mencionan pero nosotros mismos vamos a confirmarlo y entender bien la razón compañeros por la que habría ocurrido este hecho a ver vamos a tocar aquí la puerta la verdad es importante la otra parte para saber que está pasando ahí toda historia tiene dos partes dos versiones así que nuestra reportera hola como está buenos días soy Talia Gales de ATV Noticias Matinal señora podríamos conversar por favor unos minutos con usted un ratito por favor muchísimas gracias eso es lo que bueno al menos confirmado de que va a salir vamos a intentar entender el caso si bien ya es muy precario quiero que por favor vamos a ver la situación mira solamente al frente es donde se está instalando su hija y eso es lo que nos resulta un poco hasta bueno como personas un tanto indignante si la joven tiene bueno si serían problemas de herencia tratarían de llegar a algún acuerdo también se dice que la joven sufre de depresión y ansiedad se supone de que deberían de dar algún espacio o algún apoyo en este caso emocional es algo que ella refiere que no tiene entonces vamos a tratar de entender el caso ahora con la mamá quien nos ha confirmado que va a salir en breve y la hermana estamos exactamente ubicados compañeros aquí en el distrito de la Molina les voy a dar la dirección exacta por si también quiere brindarle alguna ayuda a la joven que si nos ha pedido que por favor dejemos su número y ahora lo vamos a compartir en breve en pantallas para que también lo tengan bien Talia la calle es Saint Tropez el número 189 aquí en la urbanización La Ribera en la Molina estamos aquí ubicados es una zona si bastante tiene muchos cuidados hay bastante seguridad y si sería al parecer un conflicto de intereses hasta que le puedan atender porque si es que la señora dijo que va a bajar está bien esperamos un ratito nos enlazamos contigo más adelante cuando ya estés con la otra parte porque siempre buscamos ambas partes de una historia claramente es así vamos a hablar contigo de totalidad en breve permanece en la zona por favor 8.33 de la mañana vamos a ir con lo que se viene más adelante en la edición matinal ayer todos nos unimos para ayudar a Dieguito el campeón Dieguito que necesitaba una prótesis en el ojito bueno ahora se está sumando al apoyo Oftalmo Salud con una atención especializada vamos a ir directamente ahí está un poquito de lo que vivimos ayer con esta tierna historia que acabó tierna es una historia muy dura pero acabó con mucha ayuda Steve Romero nos tiene un adelanto Steve bienvenido Julio Mari ¿cómo están? 8.33 de la mañana y hemos llegado hasta Oftalmo Salud porque la historia la muy bonita historia de nuestro amigo Dieguito continúa y en este caso ya empezamos con sus evaluaciones a la vista como recordamos Diego necesita la ayuda de muchas personas y Oftalmo Salud se ha sumado a esta gran campaña y más adelante tendremos todos los detalles o incluso la evaluación de la doctora para que nos diga en qué estado está Dieguito y nos cuente qué solución tendrá nuestro gran amigo y todo lo viviremos aquí en ATV Noticias edición matinal muy bien Steve vamos a regresar entonces con todos esos detalles nos quedamos a la expectativa pero también vamos a regresar con lo siguiente porque este 20 de septiembre se va a realizar el Miss World Perú 2024 y están con nosotros esas bellezas las candidatas son 23 candidatas que van a estar viendo ahí buscando ser la reina ¿no? también está Olga Sumarán una reina de belleza también que nos va a acompañar y nos va a comentar todos los detalles sobre esta búsqueda de las representantes de todo nuestro país la belleza peruana está ahí en pantalla la gran la bella Olga Sumarán holguita ¿qué tal? ¿cómo estás? holguita ¿qué tal? ¿estás iluminando nuestro set? le estamos riendo acá todo el rato más que lo que yo estoy pero ¿por qué María Calixto? ¿por qué? ¿por qué? porque nos traes acá el Miss World Perú holguita cuéntanos por favor así es te cuento que estoy de director en esta oportunidad de este año y he traído a toda la chica bueno aparte un grupito muy pequeño son 23 ¿verdad? así es así que hemos traído solamente algunas chicas que van ahora a decirte cómo se sienten su nombre la ciudad que representan ¿podemos hacer una pasarela? claro claro a ver no claro que sí a ver vamos a iniciar con nuestra querida Ari Santoyo ahora ella le va a decir el nombre completo muy bien a qué ciudad y sabes que además Olga estaba leyendo que lo importante es poder que es de todas las regiones de todas las regiones hemos hecho ahora un selectivo no como antes que de repente se elegían en Grimo Lima chicas que tenían parientes que tenían o que habían nacido pero no ahora sí hemos ido a cada región a cada ciudad a hacer la elección específica y hemos por eso seleccionado es un gran trabajo claro es un gran trabajo ya lo vengo bueno el presidente lo viene haciendo ya desde hace muchos años pero yo recién desde enero de este año y hace dos meses que recién he tomado bien la dirección entonces estamos trabajando pero contra el tiempo ¿no? el viernes 20 es la final y va a ser en surco estamos contentos ya en redes sociales vamos a poner exactamente donde va a ser todo claro la ubicación la ubicación lo importante es el lema belleza con propósito así es ese lema viene desde Miss World que las chicas trabajan para un bien un propósito fundamental un bien social ¿no? trabajan con niños con ancianos con el medio ambiente eso vienen trabajando y trabajan desde hace muchos años algunas trabajan desde el colegio otras que recién de este año han tomado este trabajo con mucha aceleridad con mucho esfuerzo y entonces tengo de diferentes mujeres de diferentes tipos como somos acá en el Perú altas, bajitas todo pero sí guardando siempre los parámetros que pide el Miss World que son entre 18 y 26 años y tienen que ser solteras dato importante dato no menor y acá también la formación que reciben ellas también dice que Mónica Chacón también está así es la escuela la escuela de Mónica Chacón les está dando clases de pasarela de maquillaje de peinado de dicción también tienen clases con otros profesores tenemos un staff muy bueno eso está bueno y cada chica también se ha preparado en su región o sea cada una viene ya preparándose desde enero van preparándose todo habría que hablar de eso si queremos hablar con las chicas porque siempre resaltamos la belleza peruana también claro puede ser a ver claro que sí permíteme por favor hola que tal como estás nombre y de donde vienes vamos por acá soy Arianna Andrea Santoyo Córdoba Miss World Lima Oeste 2024 Lima Oeste aquí tenemos a Daniela Seminario Miss World Piura Miss World Piura Antonella Canelo Región Ica Región Ica hola que tal yo soy Valentina Rodríguez Causo y soy Miss World Paracas que lindo es Paracas lindo lindo no Paracas es un lugar bellísimo como estás mi nombre es Dayana Campos y represento la región Lima Lima y acá tenemos buenos días yo soy Fiere Labial y represento a Ancash Ancash muy buenos días soy Silvana Javier y represento Miss World Perú España muy bien y aquí que tal buenos días mi nombre es Xiomara Fernández y represento a Junín Junín muy bien un aplauso para las chicas por favor bravo son muchos más pero me dijeron que tenía que traer pocas chicas y bueno y también son de las que se les pierdan temprano son nuestras favoritas desde ya acá de ustedes si ya yo me di cuenta Paracas Paracas no Paracas es un lugar lindo te gusta Paracas yo te he visto veraneando en Torredes en Paracas exactamente en Paracas me gustaría ir a Paracas todas son hermosas muchísimas gracias por estar acá Olguita además también tú no me activas las redes en tu podcast además también a mi podcast piel de reina así que yo sé me voy a votar a Juliana Nieto de Medical Global Care así que ya saben piel de reina pero antes que me vaya quiero agradecer a mis oficiadores a ver a los principales por ejemplo todos son importantes los médicos primero Iván Gutiérrez de la clínica Flego Center el doctor Feli Vázquez Lapel de la clínica Vázquez Lapel Freddy Castillo que es el cirujano mi cirujano que me va a poner mejor Freddy Castillo el doctor Huarty Cruz Alegui gran amigo el doctor Mauricio Miranda de Octalmo Lima también el club Tenis Las Terrazas Coedental Artisan Perú Profesional Aima Perú que es una marca de motos vamos a tener unos premios espectaculares es la marca de vehículos a nivel mundial eléctricos Beauty Mireya Oficial que son los pañitos húmedos que están en todas las redes sociales Beauty Mireya Oficial y también quiero agradecer a Peruvian Model a Peruvian Diamond de Diamantes Oficial ya me enredo ya joyas Peruvian Diamond Oficial a Fiorella Cofiur a Fiorella Cofiur y nada más porque ya mucho roche holmita querida gracias 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 es espectacular como te conoces mejor no digo mi edad porque si no apagó apagó la vida saludable la vida saludable la vida saludable totalmente muchas gracias así que pronto en redes sociales vamos a estar dando donde va a ser ese ensurro perfecto el 20 quiero estar en primera fila por favor vas a ir vas a ir a votar ahí por todo ahora ahora si vas a ver como están compañeros que tal muy buenos días nos encontramos el día de hoy indignados por lo que viene sucediendo aquí en Pachacútec Ventanilla lamentablemente son muchas madres de familia que el día de hoy reclaman que la empresa cálida está adduciendo de que ellos han manipulado este medidor y que por lo tanto les corresponde pagar una multa de más de 15 mil soles imagínense una preocupación que obviamente ellos el día de hoy reclaman no pueden cocinar las ollas están completamente vacías como ustedes pueden ver y muchos comedores se encuentran en riesgo hasta de cerrar yo quiero conversar con una de las protagonistas por acá tenemos a tres comedores populares de Pachacútec Ventanilla que están en la misma situación señora Jenny le doy la palabra un paso más adelante por favor cuéntenos la problemática que usted está pasando para poder alimentar a las más de 100 familias que usted trabaja todos los días para poder ayudarlas buenos días y agradecer al programa por estar acá escuchándonos nuestra protesta es por el tema de Calida Calida es una empresa abusiva que nos está acusando de haber manipulado la caja de Calida nosotros nos han multado más de 10 mil 15 mil soles por manipulación nosotros somos una olla común en la cual cocinamos para más de 100 raciones y no es justo que esta empresa que es inmensa nos tenga que venir a multar más de 10 mil soles ahora yo quiero explicar algo muy importante compañeros para también dar el detalle observen a la señora la están multando con 10 mil soles tiene que pagar mensualmente una cuota de 650 lo que más preocupa es que no es la única persona afectada acá también la señora me comentaba usted por ejemplo que también alimenta más de 80 familias en su comedor opular de aquí de Ventanilla y que es lo que le han dicho cuando ha ido a reclamarle al señor Johnny Yontoc de la empresa Calida que le ha dicho señorita nosotros que nos hemos ido a reclamar en San Borja el señor Johnny uno nos ha tratado muy mal y otro aduciendo yo le digo ¿por qué se han llevado? porque se han llevado el medidor cuando nosotros no hemos estado se han llevado un medidor y este documento esta hojita han dejado abajo del comedor del local y diciendo no este como sea que ha habido un robo pero cuál es dígame cuál es el tema del robo y cuando nos enseñan supuestamente dice que ha habido una manipulación cuando no ha habido nada y no ni siquiera lo peor de todo compañeros es que ni siquiera la señora ha estado presente lo único que han hecho es de frente venir decir bueno este medidor ha sido manipulado me lo llevo y por lo tanto ahora tienen que pagar los 15 mil soles el señor también acá está mostrando miren observen para que hablemos con pruebas son 14 mil soles de deuda que le están cobrando al señor que tiene acá la olla común que estamos mostrando el día de hoy que es la luz del sol y mar y el señor también tiene algo que decir cuál es su queja cálida cuando usted ha ido también a presentar esta denuncia así es señorita totalmente indignado por el actor de cálida por haberse llevado el medidor de esta olla común así es señorita de ATV estamos totalmente preocupados indignados por este maltrato de cálida y pedimos justicia señores ahora vamos a ingresar también con la señora por favor acompáñenme al comedor un poquito para que vean la situación en la que están que lamentable Julio Mari es encontrar lo siguiente miren como están las ollas abandonadas ya prácticamente ellos están cocinando con un balón de gas tienen que utilizar este balón que cuesta aproximadamente como 50 soles y que al mes prácticamente están gastando hasta 400 soles porque ya no tienen el gas de cálida ¿cuál es tu pedido? gracias Rosa por traernos esta historia que es tremenda evidentemente vamos a permanecer por favor en este lugar y siempre llevarle ayuda a justamente estas personas que son las que tanto lo necesitan Mari que no pueden funcionar no se pueden alimentar tantas familias de eso se basa la ollita común gracias por la información son las 9 y 8 más información en vivo estamos con Steve Romero justamente estamos con un caso que nos ha conmovido a todos Steve estamos contigo Dieguito ¿qué tal Mari? ¿cómo estás? 9 y 8 de la mañana hasta Optalmo Salud empresa que hoy nos va a ayudar con la evaluación del gran Dieguito como recordamos lo conocimos en la iglesia de Santa Rosa y él necesita evaluación en la vista y posiblemente en la cirugía para eso la doctora Elisa Yagi que es médico oftalmóloga de Optalmo Salud que tiene una subespecialidad en oculoplastía nos va a contar qué es lo que ha detallado la evaluación que le viene realizando a Dieguito doctora muy buenos días hola buenos días con todos gracias por venir a Optalmo Salud bueno tengo el gusto de conocer aquí a Dieguito y a su mami conocí ya el caso gracias por consultarnos sobre qué se puede hacer para ayudarle pues miren Dieguito tiene un problema que se llama anoftalmia o sea él ha nacido sin ojito del izquierdo lo bueno de este caso es que su ojo derecho ve perfectamente esa es la primera noticia él ve muy bien el ojito que sí tiene es un ojito sin medida ve perfecto el ojo derecho es aparentemente sanito acá en Optalmo Salud le vamos a ayudar para hacer una evaluación completa en el ojo sano el ojo derecho para que estemos bien seguros de que ese ojito no tiene ninguna malformación que esté sano entonces vamos a pasar por una evaluación oftalmológica pediátrica del ojito derecho para revisarlo perfectamente por dentro y por fuera para que hagamos una medida incluso para estar bien seguros de que ese ojo siempre va a ver bien ahora doctora nosotros veíamos que en el ojito izquierdo él tenía un aparatito que salía como una pestañita blanca y se trata de esto esto es lo que él tenía ahí colgando en su ojito izquierdo en la cavidad del ojito izquierdo entonces esto se llama conformador es como una bolita como ustedes ven aquí que los colegas han estado colocando desde que él nació él nació sin ojito simplemente una cavidad vacía entonces en estos casos lo que se hace es colocar estos conformadores desde muy pequeñitos desde que nacen muy chiquititos y va a aumentar el daño conforme él va creciendo entonces la intención de estos conformadores es que la órbita o sea el huesito donde va metido el globo ocular también crezca conforme el niño va creciendo para que en un momento determinado que ya el huesito creció se le pueda colocar una prótesis ocular y un ojo normal hola doctora yo escucho muchas noticias esperanzadoras de parte de usted pero quisiera que la misma doctora Elisa Yagui nos cuente que es lo que va a continuar que si próximos días y meses del gran Dieguito gracias a oftalmo salud lo que se puede ofrecer a Dieguito es ampliarle la hendidura palpebral que quiere decir esto que como ustedes ven miren aquí su ojito el párpado es muy pequeñito el espacio que hay para abrir el ojito entonces lo que se puede hacer es una cirugía para ampliar la hendidura o sea ampliar el parpadito para que se pueda abrir mejor y adentro colocar ya una prótesis ocular una prótesis es como un dispositivo que se pone en su ojito del mismo color del otro ojo y de la misma forma venitas todo se fabrica para que tenga la apariencia de un ojito normal cuando lo veamos la apariencia va a ser como si fuera un ojo que ve normal entonces eso es muy importante a esta edad ya que van al colegio porque ustedes saben que el bullying a veces los niños molestan fastidian cuando tienen algún defecto en este caso su ojito pequeño entonces hay que ayudarle para que él se vea normal se vea bien se sienta cómodo no lo molesten y su mami también esté tranquila entonces gracias a Dios se puede hacer varias cosas para ayudarle y gracias a oftalmo salud que también se ha sumado a esta campaña como saben oftalmo salud va a hacer las evaluaciones para poder realizar la operación la cirugía que ha mencionado la doctora Yagi y también un futuro tener pues esa prótesis señora Marcelina seguimos avanzando paso a paso para que usted y su niño cumplan ese deseo que le había pedido a Santa Rosa y es que él pueda realizar su vida con normalidad y que los niños no detecten algo distinto buenos días a todos la doctora en primer lugar agradecer a la madrecita Santa Rosita de Lima me hizo llegar acá y mediante del canal ATV y con doctor el joven muchísimas gracias y la doctora de acá oftalmología ahorita que estamos conversando muchísimas gracias doctora de verdad salud a veces no soy mucho de pronunciar como esto tranquila y la verdad que yo estoy bien agradecida con la clínica que me va a apoyar de verdad para la clínica oftalmología yo quiero que Dios le bendiga de verdad por su apoyo por mi hijito muchísimas gracias no tengo más palabras de verdad me siento por mi hijito que bueno doña Marcelina con esta imagen aquí con doña Marcelina con Dieguito con la doctora Yagi y oftalmo salud vamos a volver a estudios recordándole a la gente que su ayuda es ha sido y seguirá siendo muy valiosa y aquí todos seguimos uniendo un solo puño para que Dieguito pueda estar con la mejor de la salud ocular y también en general pero hoy seguimos colaborando para que un niño como Dieguito y su familia en general estén muy contentos compañeros adelante con ustedes si Steve Romero y en realidad todo esto empezó contigo Steve porque fuiste tú quien vio ahí en la esquinita doña Marcelina y salimos en vivo justo ayer la señora nos decía estoy tan agradecida con el señor Romero con Steve gracias a todos ustedes también en sus casas porque han podido apoyar la causa a la señora Marcelina para que se llegue a operar y a su salud también gracias por ser presente muchísimas gracias y recuerden que matinal resuelve y eso es lo bonito matinal resuelve muy bien 9 y 14 de la mañana señora Mari Calixtro que olor que olor es tan rico que huele por acá que huele que huele caminamos un poquito así el comedor así de frente de frente y ya tenemos acá estamos junto a Gabriel Grado como está Gabriel buenos días mi hermano como estás Gabriel y tú nos vas a contar sobre el sabor nos une de que se trata esta es una feria gastronómica esta es una feria gastronómica en la cual une varios restaurantes bueno no solo varios restaurantes también une artistas y todo y va a estar el 14 de septiembre a partir de las 9 de la mañana va a haber una gama surtida de varios platos por supuesto vamos a estar nosotros como nación 1821 ofreciendo lo que es el rol criollazo exacto el rol criollazo y obviamente y los más el rol criollazo exacto ¿qué contiene ese rol? es un rol de takutaku es un rol de takutaku ¿es este? sí es este de acá un rol de takutaku que tenemos acá yo me la voy yo me la voy yo me la voy un pasito entérate un pasito ahí está vamos a ver vamos a alegrar hay que alegrar un poco el ambiente ¿no? estoy contento ya veo ya veo escúchame entonces en esta feria gastronómica en la parte de la discusión 14 de septiembre van a estar varios restaurantes ¿cuántos van a ser en total? van a ser como 14 restaurantes estamos hablando nos hemos saltado estamos hablando bueno nació en 1821 claro muchos restaurantes más este este platito precisamente nosotros esta es la pollada que vamos a la pollada sí, exacto la pollada de rompe y raja se llama precisamente haciendo un homenaje a las madres pujantes para todas las madres pujantes ¿esto qué es? una enchilada una enchilada que tenemos acá eso ya es parte de los demás restaurantes tenemos sopa seca con carapucra oye, trajiste los cucharales también cucharales en postre en postre por si acaso en postre tenemos allá mack mack lo hemos saltado hay una gama pero infinita infinita sobre todo porque en este en este evento vamos a vamos a ayudar y vamos a es para una buena causa ¿cuál es el fin? el fin es poder ayudar a los chicos bueno de 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 del hospital este Juan la clínica San Juan de Dios la clínica San Juan de Dios y bueno y tratar de todas hacer un bien común y no solo haciendo esto sino divirtiéndonos también porque van a haber un montón de artistas van a haber también este juegos para los niños es un evento bastante familiar Gabriel reiteramos la invitación por favor para todo el público televidente este es sábado 14 14 de septiembre no se olviden el sabor nos une estamos a partir de las 9 de la mañana brindándoles una gama infinita de platos para que ustedes puedan delitar además tienen conciertos musicales van a estar para venir en mi infierno se van a estar entre varios tienen la posibilidad de comer rico escuchar buena música y divertirse es un plan familiar muy bien así que nos quedamos probando un ratito tenemos más para ustedes muchas gracias sogrita no se molesta si le pongo una musiquita hay mucho silencio no me molesta pero música buena quiero por supuesto que pasa a la gente que mucho en nuestra vida que pasa a la gente que mucho critica las espaldas quien dice que pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida suegrita suegrita que no no porque se mete en mi vida si no le debo que lo que pasa que eres sociosa y eres chismosa quien habla mejor no voy a escuchar la música en mi casa y como son sus suegras pues ya conoces como es la mía pero quiero conocer como es la tuya así que escupe escupe como es esa bruja digo esa respetable señora ay 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 bueno sale el tema sobre el tapete la suegra Mari Calixto a propósito de doña Peta que ha estado parece que no en buenos términos ahora con la pareja de Guerrero así dice bueno no sé que dice tu ojo clínico con la suegra se ve un poquito distanciado y eso nos lleva al tema a traerlo acá para saber en realidad que tanto es si es que hay esa relación tensa con los otros lo vamos a tocar luego de la pausa comercial pero ya están justamente acá en el seco nosotros ahí está Rocio Marta y está también los chicos está Leandro Joan y Brenda que somos la familia youtuber unos influencers tremendos que nos van a contar así que ha venido Leandro con la suegri Leandro cuidado Leandro ya estoy con cuidado por favor ha venido advertido a la suegra hay que quererla hay que darle siempre su besito en la frente a la suegra siempre tenerlo cerca mentira mentira vamos a ser chicos se pasa bueno todo esto viene después de la pausa conversa ya regresamos en un ratito pero también regresamos con al final una cualita hubo pero bueno ahí están chicos bienvenidos vamos a analizar un poquito esto también desde el tema psicológico con Rocío pero a ver concretamente ustedes como les hace hacer estos skates estos tiktok en plan una problemática de repente que siempre se ve entre el hijo y la suegra como lo ven ustedes por ejemplo Brenda contigo muchas gracias por la invitación mira el tema de que nosotros creemos el contenido nació exclusivamente porque nos dijeron ustedes son bien raros y pensaban que él era mi hijo porque pensaban que era mi hijo porque pensaban que era mi hijo y ellos se peleaban entonces él es tu hijo no yo soy la hija entonces conversando me dijo oye sabes que creo que podemos hacer este contenido porque hay gente que se puede identificar mucho con lo que nosotros vivimos entonces así empezamos a hacer ideas que se le corren a Leandro donde sale eso porque usted parece que se llevan bien de nuestro día a día aunque no lo creas es de nuestro día a día o de repente él se levanta por ejemplo hay un video que salgo con pijama y yo justo así salía con pijama y me dice sabes que se me ha ocurrido eso hay que hacerlo que bonito eso pues justamente Rocío porque hablábamos de eso de que depende la relación en las familias que se lleven bien con los sueros o no o sea depende en realidad de cada ser de como fluye la dinámica entre las familias lo que pasa es que la mamá ha entendido que la dinámica entre ellos tiene que ser armoniosa saludable porque si no no habría tanta fluidez de creatividad de comicidad tanta complicidad y como se logra eso Rocío o sea en realidad deben haber varios casos que nos están escuchando que quizás hay un poco de tensión con la suegra o el suero y quisieran mejorar eso ¿cómo se logra eso? lo primero es respetar la dinámica de la pareja o sea tú puedes ser la madre pero si eres intrusiva quieres meterte en lo que no te corresponde si esto necesitas controlarlo vas a generar un problema en la pareja ¿no? sobre todo los que quieren poner límites saludables y no quieren ser controlados porque también hay ciertas parejas que no quieren hacer eso y ahí viene la rivalidad Rocío pero a ver así con tu ojo clínico con esta foto que tenemos atrás que la vamos a poner en pantalla completa de Doña Peta ¿no? con Ana Paula que parece que ¿tú qué detectas? o de repente hay mucha especulación y de repente se llevan bien en la interna ¿qué opinas tú? podría ser podría ser también lo que sí la comunicación verbal es bien difícil de no determinarla o subjetivar entre la comunicación verbal y ahí vemos a dos personas que están separadas e incluso cuando ya están en las tribunas ahí no se ve pero cuando ya están en las tribunas están bien separadas Rocío analizó el tema tremendamente entre la tribuna y todo 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 claro porque en realidad es algo que se viene hablando desde que inició la relación con el jugador Ana Paula con Paolo han iniciado una relación que aparentemente es muy linda tienen hijos se llevan muy bien además él le ha agradecido a su esposa y también le ha agradecido le ha dado terreno a los dos a los dos a los dos eso se trata darle espacio a cada quien respetar tanto a la mamá o sea a la suera o el suero como también a tu familia que estás formando tú ¿cómo lo ves tú? por ejemplo yo creo que he tenido suerte con mi suera realmente porque ahí como nos ven con la química que tenemos los tres tenemos una energía muy buena muy chévere y en los temas serios también hay mucho respeto que es importante cada vez que puede ir de un lado o de otro pero siempre hay que esperar a que pase ese momento y luego retomamos nuestra energía nuestra creatividad normal y creo que eso es importante lo dijo inteligente pero que no es fácil también o sea encaja ¿qué es lo que no es fácil? llevarse bien con los sueños otra vez escúchame Calixtro yo sé los quiero mucho ¿en serio? a la Carmencita y a Fernández ¿ah sí? ya bueno pero has tenido suerte en todo caso como Leandro también porque a ver o sea a veces es un poquito complicado ganarse a la suegra ¿no? ¿no es? yo pienso que sí yo pienso que sí tú no ¿no? no yo no creo eso porque todo fluye me han tocado suegras como Doña Petra así un poquito con el rostro en la foto no salimos muy unidos que digamos me han tocado en algún momento por eso lo digo ¿y en qué casos podría ser Brenda tú que eres acá la suegriz ¿en qué casos podría ser por ejemplo que uno dice tengo un poquito de antipatía me alejo de esta cara de caer ella lo sabe no sé cómo pero ella sabe cuando no es no sé cómo es que bueno no sé yo creo mucho en eso de las energías ¿no? entonces ya ha habido casos en los que anteriormente Joan ha salido con algunas personas y yo les he dicho ¿sabes qué hija? yo esa persona pero no quiere decir que yo no le haya dado la oportunidad de que la persona venga a la casa ¿no? ajá yo le digo hija le digo no me agrada pero que venga pues ¿no? o sea es que no puedo hacer porque es que si nosotros claro hay personas que sale su hija entonces las decodifica y ahí empieza a salir el instinto de ella como mujer inteligente y como madre y ahí saca su conclusión entonces tú ves analizas ciertas actitudes por la misma experiencia y las vivencias que tú tienes tú puedes evaluar si la persona te mira los ojos de frente o es muy suelto para poder para poder hablar entonces tú dices bueno puedo entablar una conversación con una persona pero si esta persona pues te esquiva se voltea yo le dije a mí no me parece pero si tú quieres continuar bueno ya sabes cuál es pero depende de cada ser humano porque esa es mi experiencia como Brenda pero cuántas pero cuántas mujeres y cuántas mujeres no tienen la misma crianza o no han abierto su mente su mente para poder dar pie a aprender nuevas cosas y escuchar nuevas cosas porque nosotros tenemos que ir en torno a la sociedad a cómo está desarrollándose y en realidad también las mamás tiene ese sexto sentido también que por supuesto que queremos lo mejor para nuestros hijos por supuesto sexto séptimo ya llegamos con estrategia pero Leandro escúchame tu estrategia justamente la ha ganado toda Brenda llevándole chocolatito le vas a comer su pollo a su mostrito o no ella me planteó una situación me dijo no es que la verdad yo no salgo mucho de casa no tengo tanta facilidad me gusta estar en mi casa mi mamá se siente tranquila que está en mi casa entonces dije no hay problema yo puedo hablar con ella tener una dinámica tuviste esa apertura no perder tu personalidad no amoldarte a un sistema que de repente no estás tan de acuerdo porque Leandro se amoldó porque le gustó la dinámica familiar pero si no te gusta si te sientes inconforme si sientes que hay y si no cuadra entonces claro si no cuadra eso es una señal alerta es una señal alerta importante de que tú no vas a cambiar la dinámica familiar porque llegas a la familia ¿ah no? ¿qué hago si no me pasa la suegra? no me quiere pero es que en interno vamos a conversar ¿por qué no te quiere? yo no creo que no te quiere me necesita toda una cita creo que necesitas una sesión sí, una sesión lo que pasa es que no creo que tú no gustes por algo en particular o sea ¿qué es lo que ellas están viendo que no les agrada? sí, pues las dejas muy tarde de repente de repente me pasa una media horita de la ¿pero qué es lo que dicen ellas? tú les has preguntado a ellas por qué no te quieren me dicen no sé mi mamá no ay pues también son una señal alerta para ti también Julio porque si te dicen no sé mi mamá quién sabe entonces no conoces su madre ¿cómo tienes comunicaciones diferentes? palmas digitales por favor bueno vamos a ver vamos a ver chicas hay un videíto interesante luego lo comentamos a quien dice él te ama pero le caes mal a sus papás mamacita yo te recomiendo que seas muy sincera te le acercas a tu suegra y le dices ese niño que vio usted ahí ya creció dile ya no come papillas ya no come Gerber dile ahora come cucharadas y cucharadas de todo esto dile suegrita le voy a ser honesta con esta situación ni el calzón se me mete tanto como usted en mi relación dile pero bueno bendición estado civil lo importante es que la suegra sepa huela perciba que tú quieres a su hija o a su hijo eso es lo más importante en la vida si a partir de eso hay otros problemas y el problema es de la suegra o de la dinámica familiar que ahí es entre el hijo la hija y la suegra porque si ustedes se dan cuenta estamos acá conversando de suegra y nuera pero pocas veces se habla de suegro y yerno normalmente la dinámica la estadística se marca más entre suegra y nuera ¿por qué? porque hay este efecto de la rivalización de que yo controlo a mi hijo mi hijo está criado de esta manera mi hijo está criado de una forma en que él no va a cambiar y por último tú lo tienes que atender ahí hay un tufillo de machismo también ah mira es importante y en el caso de ustedes por ejemplo Jovan tú tuviste que en algún momento decirle a tu señora madre mamá él me gusta y no te meta más es él así no nunca tuve que decirle a mi mamá no te metas porque ella siempre ha sabido tener un límite para todo siempre ha respetado las decisiones que yo he tomado y siempre yo busco consultarle a ella porque siempre ha sabido darme un buen consejo entonces a veces ella me ha dicho bueno si te quieres equivocar equivócate pero yo desde un primer momento no sentí que me equivocaba con Leo entonces ella se sintió muy cómoda ella se sintió ella se sintió muy cómoda con la presencia de Leo porque yo no sentí malicia en él en ningún momento entonces mi mamá tampoco lo sintió y por eso todo ha fluido tan bonito como hasta ahora ¿qué hubiera pasado Leandro si de repente hubiera sentido todo lo contrario? que te ponen obstáculos que no te dejen ingresar ¿cómo hubiera sido tu conducta? creo que eso también por la experiencia que tengo con mis papás sé que los papás tienen miedo siempre tienen miedo que le pase ya sea algo a su hijo en lo laboral en lo amical en lo emocional siempre hay ese miedo entonces como ya lo vi con mis papás ya sé que ellos han tenido miedo de las cosas que hago de las cosas que estudio pero al final han terminado confiando no vería como un anticuerpo sino vería a una mamá con miedo de que lastimen a su hija entonces el segundo paso es demostrarle que no es así muy bien pero hay una química interesante hay una química interesante entonces ahí se desbarata un poco eso que la gente dice este invierno está más frío que abrazo de suegra no, no Leandro ¿tú desmientes eso hermano? realmente es eso siempre van a querer lo mejor para sus hijos a mí me han dado esos abrazos fríos hermano un abrazo que no siento nada es que tienes que cambiar tu estrategia voy a cambiarla voy a cambiarla nunca pierdas el sentido de tu conducta de tu personalidad de lo que quieres nunca lo pierdas porque si esa es tu esencia entonces ¿por qué tienes que cambiarla? exacto a excepción que esté algo en particular así que no están dando bien yo creo que es un tema de respeto básicamente es un respeto que se tiene hacia también las suegras los sueros hay que saber valorar la experiencia que tiene porque por las fuerzas no te dan los consejos que te dan y nosotros como papás saber respetar para mí llegar a la etapa en que estoy con Joan ha sido un aprender de todo porque yo no nací sabiendo que mi hija se iba a equivocar ni nada pero sí pensando en que ella en algún momento va a crecer y que tengo que adaptarme a lo que ella va a vivir entonces eso es lo que ha ocurrido ahora y si ella se siente feliz y veo que está feliz y Leandro respeta entonces ser feliz de nuestros hijos lo es todo vamos a ver cómo me va con mi otro hijo vamos acá para ser feliz el núcleo familiar es de ellos dos en realidad por más que vivan juntos y si ellos dos se casan o tienen hijos sigue siendo y sigue instaurándose el núcleo familiar las demás personas podrán colaborar son parte de la familia pero el núcleo familiar es la pareja y de repente los hijos y la adecuada convivencia también chicos gracias por estar acá esta linda familia Leandro ¿dónde los podemos seguir? para la gente en nuestras redes sociales bueno yo soy Logón GR lo encuentran así en todas las redes y como Joan Flores o busquen la peque y arroba Brendi Zaval la Brendi o a Brendi o a Brendi oígame recordemos que faltan tres días para el taller de cómo afrontar una infidelidad y no morir en el intento construir una vida nueva ya sea de manera individual si quieres darle una oportunidad a tu pareja o también teniendo en cuenta la estructura familiar entonces es el 5 de septiembre a las 6 y media de la tarde las entradas están bastante accesibles y lo que queremos justamente es construir nuevas vidas para un futuro mejor lo máximo Reciera es una trome gracias por estar con nosotros los jueves ya lo saben ahora tenemos información en vivo con Sofía Gallegos cuéntanos Sofía estamos en vivo como podemos mejorar la apariencia a ver cuéntanos así es compañeros bueno quieres mejorar la textura de tu piel tratar esas manchas que te han salido con el sol esas líneas finas y arrugas cicatrices de acné bueno el tratamiento exción tremendo lo pueden encontrar aquí en MediEstetic como es clase magia nos lo cuenta la doctora Liz García médico cirujana especialista en medicina estética ¿cómo están? buenos días Mari y Julio hoy estamos aquí en medicina en MediEstetic practicando un tratamiento muy innovador con tecnología de punta que es exción fraccionado son microagujas que penetran la piel y hacen una retracción cutánea esta retracción hace una reafirmación haciendo un efecto de rejuvenecimiento facial completo se puede trabajar en rostro cuello escote se puede trabajar en las manos en el abdomen como pueden ver en la imagen hay un antes y un después y eso es lo que hace exción fraccionado mejora la elasticidad de la piel si pueden ver la papada la paciente ya es adulta tiene un promedio de 55-60 años y tiene una flacidez moderada severa después de 3 sesiones de exción cada 30 días tenemos un efecto de reafirmación muy evidente también hace que la piel se traccione mejore el tema de los poros mejore las líneas de expresión y también hace que la piel se retraiga hacia el tejido óseo del rostro yo me pregunto la señorita ahorita está en pleno tratamiento pero en cuanto tiempo yo puedo tener digamos ya resultados en la primera sesión inicialmente usted ve resultados desde la primera sesión pero se hace mucho más evidente en la tercera sesión de 30 más o menos un promedio de 30 días entre sesión y sesión para esperar a que se recupere la piel hay que resaltar también los aparatos de alta tecnología ¿no? aquí o sea todo esto es lo que vamos a utilizar finalmente para este tratamiento así es esta tecnología de exción tiene tres plataformas en sí una es el exción fraccionado el exción con radiofrecuencia normal y otra tiene una gama de tratamientos de rejuvenecimiento vaginal eso hace que también la lubricación tanto en mujeres menopáusicas y postparto sea mucho mejor y hace una retracción también del canal vaginal ayudando a la salud sexual interesante ahora la pregunta de los televidentes no hombres y también mujeres es desde los cuantos años yo ya podría hacerme este tratamiento yo le preguntaba yo también tengo algo de papadita y normalmente te sugieren colocarte enzimas pero en este caso exción digamos que es mucho mejor en realidad el tratamiento se puede realizar a partir de los 24 años cuando ya empieza el proceso de envejecimiento de la piel y hay tratamientos que de exción que son de radiofrecuencia que ayudan a tensar los labios los ojos doctora redes sociales los números para sacar cita te cuento que vamos a inaugurar una nueva sede de Mediastetic en San Borja el 5 de septiembre los esperamos todos nos pueden encontrar en redes sociales en Mediastetic.p perfecto muy bien muchas gracias Sofi por la información ahí está en realidad uno quiere quitarse un poco de dañitos está bien está bien está muy bien bueno pero a esta hora aquí en la edición matinal súbeme la música